Por favor, que no quiero que me cierren el canal, ¿eh? ¡Hola, muy buenas a todos mis queridísimos Loleta por aquí en GTA! Ya me chupa yo antes del vídeo todas las pantallas de carga, no os preocupéis. Es que es lo suyo, amigo. Me voy a caer en las putas pantallas de carga. Y ahora, que no se me joda. Como siempre, con los huevos en la garganta. Pero eso no hace falta que sea por las cargas, no me jodas. ¿No te has dicho? ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, Nasa, te he invitado. ¿Te estás uniendo? ¿Se me está cargando todavía? ¿Este qué episodio es? Porque claro, la última vez casi la jodo. Míralos, el puto calvo de mierda. ¡Uy, Dios mío! El chorizo, ¿cómo ha salido? ¡Hostia! Buenas tardes. Perkin, te invito. ¿Qué coño es? ¿Perkin? La perca. Vamos fuera, Brian, que tenemos ja... Hace tiempo que no hablamos, tío. Joder, macho, me has dejado en el... Esto es una puta... ¿Dónde cojones me has dejado? ¿Le hayan? ¡Mira dónde estoy hoy! ¿Cómo han llegado ahí? Pues no tengo ni puta idea. Bueno, no pasa nada. No paga nada, ¿a qué? Si me matas... Si me matas... Si me matas... ¡Me cago el...! ¡No te vayas a la carretera! ¡Ah! Es que... ¡Ah, la... Mi cabra puta. No nos lo podemos cargar. Si me matas, te bajas el sueldo, Josemo. ¿Qué hacía la ulti de esta mujer? ¡No me mates, cabrón, que no te puedo matar! ¡Cucú! ¡Cucú! ¿A quién dispara? Estoy probando este arma. ¡Pulletazo! ¡Ozbo! ¡Ay! ¡Qué velón! ¡Pero! ¡Pero bueno! Me matas. Te van a bajar el sueldo. Bueno, pero... Merece la pena. ¡Ah! ¡Que me busca la policía! ¡Brayan, déjame entrar al terrorbite! ¡No! ¡Ay, que me ha atropellado! ¡No, por favor! ¡Señor, aprenda a usted a conducir! ¡Ay, que me atropellan! Voy a ver si me ha atropellado un policía o algo. Ven, Josema. Hola, buenos días. Soy tu vecino. ¡Ay! ¿Prayan, puedes invitarme? ¿Te invitas a la crew? ¡Buenas tardes! ¡Woo! ¿Estás en la partida siquiera o me has metido en otra? ¿Te has metido en otra? Tienes que atentar la mía. ¡Va, te invito! ¡Uuuh! Le he dado a unirse a mí. ¡Todo el mundo chocando palma! La partida de Luis del Apex. Vente, paca, hombre. ¿Te imaginas? Vaya, eso sí que sería cross game. Soy tu vecino. Y estoy clavando un clavito. Y te acaban de bajar otra vez el sueldito. ¡Que no estoy contigo, gilipollas! Pero aunque me mates se lo bajan para luego. Ha recibido 2.000 por buen comportamiento. Yo lo he ganado, Brian. ¡Pero no me mates, cabrón! ¿Por qué no? ¿Qué es que esos 2.000 son míos ahora? ¡Noooo! ¡Gracias! ¡Uuh! 500 favos que ha soltado. ¡Me cago en su puto acá a la vena! ¡Uuh! 500... Ah, 500 favos más riquísimo. Más riquísimo. Tremendo. ¡Madre mía! El año nuevo ya ha acabado, José, mi hijo. ¡Oh! ¡Venga ya! ¡Es que esto no puede ser! ¡Colega! ¡Una puta mierda! ¡La mierda del francotirador ese que tiene! ¡No, señora! ¡Esperen! ¡Me ha quitado esta buena abajo! ¡Ya me has echado! ¡Ya me has echado! ¡Ahí morimos, güey! Luis, esto no es lo mismo sin ti. ¡Te necesitamos, chico! ¡Oh! Porfa, Luis. No me apetece jugar al GTA, chaval. Luis, ¿qué más haces de atragos to' guapos? Vale, es que... No lo estás mejorando. ¡Qué va! ¿Eh, qué? He dicho, no lo estás mejorando. He dicho, qué va. Hostia, tengo un nuevo arma, Josemo. ¡Ah, sí! Te la puedes meter por el culo. Espera que te la enseñe, verás. No, no, no. No hace falta que me la enseñe. No te preocupes. ¿El arma? ¡Tiro, Josemo, a ver! No te veo. ¿Por qué no tiras una bengala? Al encontrar una sesión del GTA Online que tuviese amigos. Pues nada, pues vente pa' acá, hombre. ¡Pues únete a mí! Dale a unirse a mí. Como que acepta la invitación que te he enviado. ¿Cómo se abre siquiera eso ya del menú? Con el inicio. ¡Toma! ¡Toma! ¡Acierto en pleno agujero! Que no quiero que me enseñes tu arma. Que ya me asustan mucho. ¿Cómo te acerques? ¡Hala, esto el árbol! ¡Ay, chejo! ¡Pinche es lab! ¡Ay! ¡Oh, vale! Me desmayé y me muerto. Bueno, ya estamos en paz, ¿no, Brian? No sé. Nos damos unos... ¡No, he dicho que estamos en paz! ¡Señor, por favor, para el coche! Muy amable. ¿Qué te hace a entrar este? ¡Madre mía, escúchame! Nunca... No me acordaba yo de la sensación de atropellar a Brian con el coche, ¿eh? Es lo mejor que hay de GTA. ¡Oigo! ¡Sí! ¡Los coches son mares! ¡Ay, ay, 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 ay! Al fin creo que me he unido a vuestra partida. ¡Oh! Sí. Vale, vamos para el este y os invito al... ¡Señora! ¡Que me atropelle, señora! Hola, quiero donarte 5.000 euros. ¿Cómo lo hago? No sé. ¿Quién dice eso, tío? El mismo que... ¿Qué baneamos una vez? Ah, el headshot. ¿Qué es eso, no mares? Anda, choco. Vale, creo que ya sé dónde estáis. Y estáis muy lejos, ¿no? No, muy lejos. Invítame a tu organización o algo, Brian. Voy. Si escucháis martillazos, subo a mi vecino y le paro. No pasa nada. ¡Ya escucho martillazos! ¿Te imaginas? Subo y se escucha. ¡Plas! ¡Cach! ¡Que te he dicho que no peguen martillazos, tía! Luis, por favor, no es de violencia, ¿eh? ¡Uah! Me ha atropellado. He perdido las piernas, caballero. Vaya. No me puedo creer nada de violencia cuando José me está diciendo justo eso. Luis, entonces vienes... I'm so sorry. Se invita al securo. A secretario se invita a esto. Ya soy. ¿Dónde está nuestro amigo Nacho? ¿Nacho o Félix? Ahora mismo no me acuerdo. Nacho. Nacho. Para una vez que lo dices es cuando no te acuerdas. ¡Ya! Me creía que me había equivocado. ¿Y por qué te llamas Diego? ¿Por qué eras la cuenta que tenía con mi hermano? Te voy a joder lo... Te lo voy a joder, no te preocupes. Venga, vamos para mis instalaciones. ¡Espera, espera, espera que me caigo! ¡Ay, primo! ¿Perkin? ¿Para ya, por qué está Perkin con nosotros? ¿Qué pasa? Porque es un hijo de Perkin. ¡Ah! Porque es el que nos va con este. ¿Es el que nos qué? Este es el que te he dicho que nos ayudaba. Estoy un poco perdido. Perkin es el Luis. Pero como Luis no se ha querido venir, he cambiado a Luis por Perkin. Pero Luis mola más que Perkin. ¡Claro, tío! No puedes cambiar a Luisita como un Ika. Otro. Me cago en Dios. ¡Ah, que por ahí viene el colgado ese de... Mira, si aquí tienes tu motovoladora, ¿verdad? Claro. ¿Dónde está la motovoladora? En la parte de atrás. ¿Qué dices? No me había dado cuenta. Es que... Claro, he entrado y he dicho... Vamos fuera a pegarnos de hostias. Oye... ¡Vamos por fuera! ¡Brayan, falta mucho! ¡No! Falta mucho. ¿Nos estás llevando a algún sitio? Es por el campo. Si te sientas en la torreta, porra a ver para dónde vamos. Nacho, prepara... Prepara la pistola, que no me fío de este, ¿eh? Yo no me fío de nada. No tengo ni idea de lo que está pasando. ¿Quién es? ¿Qué hago? Chicos, ¿os gusta el mar este? Ah, bueno, es un río. Ya, bueno. Y es tu terror bite. Me pregunto cuánto te cuesta repararlo. Nada, me sale gratis. Pero ¿cómo de grande es esta cosa? ¿Tú has visto un transatlántico? Por más pequeño, más pequeño. A ver, Brian, 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 Brian. Tranquilo, que esto de hecho en la vida real funciona. En la vida real. Qué mier... Tío, no podía hacer... Venga, señores, todo el mundo abajo. Vamos a ver todo el mundo abajo. ¿Dónde está Nacho? ¿Dónde está Nacho? Yo estoy aquí dentro. ¡Pues Nacho sale el vehículo! ¡Ah, que están en el almacén! Que estoy haciendo un amigo de Perkin, tío. ¿Pero esto qué es? ¿No es el Horizon Zero Dawn? ¿Y cómo bajamos, tío? Si esto es... ¡Hostia! Brian, ¿cuántos millones estás gastando en el ascensor? Dos. ¿Dos millones solo en el ascensor? Podrías haber puesto una escalera. Al menos así hacemos ejercicio. Bienvenidos a mi casa nueva, chavales. Brian, ¿por qué eres calvo y negro? Esto es maravilloso. Porque estoy escuchando a... A Félix... No, Nacho. A Nacho... De... Con eco. Y estamos en un almacén que... Están más vacíos que él. Vamos. Debo decir, coño, la verdad. Pero es que, coño, la verdad siempre está lleno. Oye, que no se... Ah, bueno, por aquí, creo. Brian, por Dios. Brian, que nos perdemos, ¿eh? Me cago en la puta, Brian. Aquí podemos hacer la película de Resident Evil. Luis, lo que te estás perdiendo. Esta señora... Hostia, hola Susan. Hola, Susan, ¿cómo estamos? Ya, bueno, pero la de... Aperitivos, gratis. Sí, pero aquí es gratis para todos, Nacho. La tuya no da. Ah, bueno. Eso significa que la mía es mejor. Que da gratis a todos, gilipollas. No solo a ti. Por eso la mía es mejor. La tuya te come la polla todas las mañanas. No te jode. A veces dicen que uso un lenguaje muy psoez. ¿De verdad? ¿Qué dices tú, mierda? ¡I! ¡A la cola! Que estoy... Brian, que conste que vas a tener que ir... Ya está. ¡Viejo, se me abrió lo que me he comprado! ¿Te imaginas? ¿Qué? ¿Cuál es este botón? ¡Todo botón! Ya, 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 ya. ¿No me fío? ¿Al lado de Brian una bomba? Al lado de Brian cualquier cosa. Tremenda la mina, ¿no? Que tenéis ahí, chavos. Ah, ¿estás viendo el directo? Efectivamente. ¿Y por qué no vienes a jugar? ¿Y por aquí qué hay? ¡Oh! ¡Qué más cosas, chicos! ¿Prayon, esto es coca? ¿Puede jugar aquí al Minecraft? ¿A dónde? ¿Qué te va a cajar, se llama ahí, jodando? ¿Mi jago en la puta madre? ¿Esa oficina es tuya? Sí. ¿Cuánto te ha oficiao? Poco. No me puedo sentar. Ah. Jeje. ¿Me puedes sentar? Con las manitas así. Hola, el baño por... Ah, sí, el baño. A la mano derecha, caballero. Vale, gracias. Crack. Brian. ¿Qué? Nacho me ha tirado una pelotita. Nacho, hoy no puedo durar. ¿No ves que estoy sentado como un tipo duro? Déjame. Que te calles, mierda. Bueno, a ver, señores. ¿Podemos ir a robar los delustos? ¿Podemos ir a robar los delustos? ¡Delustos, delustos! ¡Que yo quiero conducirlo! Sí, sí, uno para cada uno. Pues eso, de puta madre. Vamos a ver quién se estrella antes. Luego me veo ir a la base militar, ¿eh? ¿Para qué? Pues para robar un cazo. Además, la última misión es la base militar. Hola, Nacho. Hola. Este es el asiento de la gente que se sienta como tipo duros. ¿Te imaginas? ¡Pah! ¡Coyeja! ¡Brayar! ¡No se me ha pegado! ¿Qué pasó? ¿Ahora qué es? Pues ahora pantalla de carga y empezará, supongo. Vehículo de escolta. Ese es tuyo. Espérate, desgraciado. Acércame a una autopista o algo para poder robar. Vale. O te puedo llevar en mi coche. Ah, ¿son todos en el mismo lado? Ni idea. Eh, solo hay un punto en el mapa, ¿no? Sí. Bueno. Pues vamos al destino. ¿Ves si estuviera aquí o un desgraciado que yo me sé que tiene un helicóptero? No sé de quién me habla. ¿No, verdad? No. Pues dicen que es más puta que las gallinas que aprendieron a no dar para follarse a los patos. Madre mía, escúchame, por favor. ¡Que no, que está todo bajo control! Sí, sí, sí. Pero el borde del precipice ya lo he visto, ¿eh? Ya me lo he volido. Nacho, por favor. Sí, bajo control. Me cago en la puta. ¿Tú has visto mi cabiseta? Pone OG. Eso significa, oh Dios, con move como que bien. ¡Ah, good! ¡Qué good, ya! No me quitan la rabia. Mira, si es que vamos a llegar antes que Brian igualmente. Porque va en el trasto ese que es más lento que yo que sé. No te creas, ¿eh? Que pilla una jarrera. No te creas, ¿eh? Me cago en la puta, porno. Pero vete en la moto voladora. Pero es que llevo al Perkin. Ya, bueno, porque se partid, ¿eh? No, no lo acabo de ver, pero he escuchado el... Y me lo he imaginado. Eso es esquizofrenia. Aquí en cuarta había uno que le llamaba a un esquizofrénico. No sé por qué. ¿Qué por qué? Bueno, sí, sí que sé por qué, perdón. Sí que sé por qué. Pero la verdad es que no es más lento de que le podías llamar a ese chaval. Sí. Lo peor es que no estaba enfermo, ¿eh? Ahora es cuando sale uno. Los que tienen esquizofrenia no están enfermos. No sé qué. No, no, no. Me estoy metiendo en temas de los que no puedo salir, ¿verdad? Verdad. Hombre, estoy seguro de que la esquizofrenia sí que es considerada. Es como, no sé, el cáncer. Solo que en la cabeza. Ya, el cáncer también te puede tener en la cabeza. Ya ves. Jaque mate, ateo. No sé, es como tener el cáncer de culo, pero en la cabeza. Creo que la estoy liando mucho. Sí, no vamos a... Mira, voy a joder a Félix y le voy a cambiar la radio. ¿Pero quieres dejarme la radio? El techo del coche. ¿Qué coche? Si no va a quedar coche, al final... ¡Madre dios! Esperad, esperad, esperad. ¡Esperad! ¡Chapa atrás! ¡Chapa atrás! ¡Chapa atrás! ¡Que espere! ¡Que espere! Puedes hacer eso, supongo, también. Tranquilos, chicos. Que tengo el arma definitiva contra esta gentuza, Malévola. Que solo quiere defender sus coches. En la carretera hay uno, compañeros. ¡Hala! Brian, que te vas a cargar el coche. ¡Oh! Y a mí también. ¡Chicos! ¡Chicos! ¡No! Por suerte, no. ¡Abranos al garaje, fiera! ¡A vosotros no! Espera, pues es Macrack, máquina mastodonte. Me ha llamado mastodonte, el hijo puta este. No te ha llamado fiera. Me ha llamado crack, fiera, mastodonte. No sé cuántas cosas más. ¡Oh, tío! ¡Fuera todo el mundo! ¡Ah, no, que hay que entrar! ¡Que hay que entrar! El rojo va a mí. Dios mío, pero estos son de Loreans. ¿Cómo, chicos? ¿Cómo vuelo? ¿Cómo vuelo? Con la X. Se transforma. Ah, no, hay que pintarlos primero. Y luego nos vamos volando. Ah, pero que estos vuelan. Me ha quedado algo de... ¡Me cago en la puta madre! ¿Va a quedar algo de mi coche? Pregunto. ¿Por qué? ¿Por qué los de Loreans existen? O sea, exactamente los de Regres al futuro. ¡Hasta luego, Brian! ¡Un placer! Hasta luego, bro. ¡Uh! ¡Gilipollas! ¡Aprende a conducir! Dijo el que se acaba de saltar. Tres semáforos seguidos. ¿Sabe lo mejor? Que toda la gente que hay en el salidor puede venir a matar. Y robarnos. ¡Que me asusto! Claro, es la gracia de estas misiones. Que te puede venir a joder la gente. ¡Hostia! ¡Has entrado! ¡Hemos entrado! ¡No, no preocuparse! Hay que pintar el coche y ya está. Y repararlo, me parece, ¿no? Si lo reparamos. Sí. Da igual de qué color lo pinte, ¿verdad? Sí, porque es todo acero. ¡Buah! Pues ya está. Como el de la película. Lo he puesto cromado. Bueno, chavales. Me voy. ¡Joder, Luis! ¡No! ¡No hay chavales! Bueno, chiquetes. ¡Adeu! ¡Taluego, maripito! ¡¿Cómo vuelo?! No se puede. Estos coches no vuelan, parecen. Todavía. Me cago en mi puta calavera. Vale, ya me en una mierda de negocio te has montado. ¡Exacto! ¿Es un negocio? ¿No es un negocio? ¿Cómo que no es un negocio? Oye, pues la mierda esta, la mierda, la mierda esta corre, ¿eh? El de Lorean, claro. Viajan en tiempo. ¡No! ¡El roble, que me lo como! Buenas tardes. ¡Hostia! ¡Ahí te revientes contra el camión! ¡Me cago en la puta madre! Lo siento. ¡Hostia, te la has pintado igual que yo! Si es que, como pueda. ¡Toma! ¡Eh! ¡Que ha fallido un faro! ¡Eso te va a decir! ¡Hasta fallido un faro! Y después de esto nos van a dar guita, ¿no? Supongo. ¡Oh, supongo! ¿Verdad cómo no nos den guita? Brian, si no me dan un duro yo me voy, ¿eh? Pues hala. Creo que me entiendes. Igual no tienes que ir saliendo. No fastidies, Brian, que estamos haciendo esto sin llegar a cobrar una mierda. No, a ver, se nos van a hacer todas misiones y luego nos pagan un puñado. ¿Qué te crees que soy un becario? ¿Qué estás haciendo? ¿Las prácticas o qué? Estáis saliendo las prácticas, chico. Sí, bueno, pues lo mismo. Voy a hacer las prácticas en tu casa. ¡Hala! Brian, pues no se ha rayado el coche ni nada. Esto sale del sueldo de Nacho, ¿no? Oye, oye, oye. Eso sale del de Brian. ¡Ay, ay, ay! Que me voy al río. Ni pa' ti ni pa' mí. Sale del de Perkin. A tope con la gope. Está guapa la animación, ¿eh? Después de un rato os vais a gozar. Ya, me lo imagino. La primera está guapa. No podemos salir fuera a reventarnos. Los baños, por favor. En fin, ¿cuánto dinero nos han dado Brian? Oye, que la vida de este café. ¿Dónde está el dinero Brian? Que el dinero es con la misión final, que va en un huevo. Ya, pero a ti te han pagado ahora, ¿verdad? No, no me han pagado nada. ¿Qué no? Madre mía. Es más, me ha costado 80.000 hacer la preparatoria. Eso es bueno. Ten amigos pa' esto, que te sacan los ojos. Ay, espera, espera, espera. ¿Dónde está? A ver, inventario, aperitivos. Voy a saquear la despensa. Te voy a llenar todo el suelo de mierda, ¿eh? No te preocupes. No pasa nada. Brian no limpia, personalmente. Vale, chicos, podemos... ¿Vamos a por la ambulancia o... ¿O seguimos con los telusos? No, por la cula ese. Porque eso es ir a la base militar y la base militar está bastante bien. Oye, Brian, creo que Perkins me está haciendo bullying, ¿eh? 5.000 pavazos. Uh, la la. Ah, que puedo comprar el equipamiento y me sablan. Brian no sablan si eres tú con la pasta que tienes. Hijo de puta, iba a ingresar los 5.000 euros de mierda que tengo en el... Hostia. Hostia. Que tío más chulo, ¿no? Oye, pero que ese es mi coche. Ya, y cabrón, anda que me dejas conducirlo. Claro, porque es mi coche. ¿Pero no vienes conmigo? Para ti que te vienes. Oye, es para Pegasus, para esto. ¿Pero qué vas a pedir? ¿La moto? ¿Qué moto? La moto está aquí. Lo que voy a pedir es... ¿Dónde está la moto? Ahí está. Ahí. Oh, para mí. Para la de tuya. Que voy a ponerle este. Hostia, que se dijo puta. No sé de quién es la moto esta, pero... Del Perkin. Ah, pues no pasa nada, se lo ha quitado. ¡Vámonos, amigo! ¿Cómo que nos pagan, Lester? No nos pagan nada. Brian, aquí está. Aquí huele todo como a PP, ¿eh? Hostia, lo que corre la moto del... Del tío este. ¡Anda! Brian, acá has llamado a la amiga. No sé si te lo he dicho. Lo he llamado a la banqueta. Ya, pero como siempre he oído sordos a lo que dices. Eso es verdad. Yo tampoco me había enterado. Toma, te recojo Nacho. ¿Para qué? Yo quiero ir en mi coche. ¡Oh! Cuando estés muerto... He pasado a tu lado medio segundo y me han dado opción de experiencia. Porque si vas conmigo tienes experiencia. Ya, pero es que no voy contigo, que es la cosa. No, Ali, es que puedes llamar a la policía, Josefa. Mira, voy con un casco, Brian. Por si acaso. ¡Nacho! ¿Qué? Te quiero hablar contigo. ¿Por qué? Ven hacia donde estoy yo. Mira, las 16 ruedas. Creo que estoy... Estoy yendo al punto. ¡Oh! El autobús lleno de turistas, Brian. No, por favor. Que se asustan. Piensa en los niños. Concretamente en que no hay niños, entonces no puedes hacer nada especial. Eso es verdad. ¿Por qué nunca ponen niños en estos juegos? En Estados Unidos les matarían si lo hiciesen. Ya, pues aquí en España, la verdad, pegar una hostia a un niño que... No pasaría, ¿no? Ya, pero... Josefa, te estás metiendo en zona pantona. No, no, perdona. ¿Qué quieres que te diga? Yo si juego a un juego que es matar gente, pues si veo a un niño, pues digo... A ver, en Estados Unidos solo se permite matar a niños dentro de colegios. Luego allá afuera, pues no. Claro. Vale, este juego de tronco. Hostia, está como tirada a cuesta arriba, ¿no? Una puta mierda. En realidad tengo... ¡Señora! ¿Qué no se fuma? Tengo que trucar el camión este, tío. Es que la mierda del taller vale un millón, ¿sabes? Ya, bueno. ¿Quiere algo? ¿Quiere algo? ¿Le cuesta? Sí. Mi gran pago, le cuesta. ¡Ah! Esa es otra cosa que, por ejemplo, espero que el Red Dead Online no lo tenga. Lo tiene ya, pues se va. Lo tiene ya, pues se va. Lo tiene ya, pues se va. Vale, lo tiene. ¿De qué manera? Igual. En comprar... O sea, me meto dentro. ¡Hostia! Me meto dentro. ¡Oh! Me cago en la puta. ¿Por qué llevaba el casco? Sí, que joder. Se cago en la leche, Merche. Si no me equivoco en el Red Dead, un seguro de caballo. Te cuesta cinco de moneda premium. Y creo que consigues cero con cero dos ganando una carrera o algo. ¿Cómo que...? ¿Qué? Que para ponerle un seguro al caballo... Sí. En el Red Dead. ¿El seguro de que si se muere el caballo vuelve a aparecer? Creo que sí. Pues eso lo veo tontería. Ya, pero bueno. Tienes que pagar... No, porque tú te imaginas ya que tienes un caballo todo cheto. O te compras un caballo... Los caballos ahí son súper caros. Hombre, los caballos... Está claro que tienen que ser súper caros. No me jodas. ¿Tú no habéis jugado al Red Dead Online? El Red Dead Online... Un caballo de... Ponía pura sangre o no sé qué, no sé cuánto. Pone 1.500. ¿Tú sabes lo que cuesta ganar los 1.500? Claro, el Red... Es que el Red Dead es en plan de... Como en la época. En la época a lo mejor por vender pieles te daba 0,35 centavos. Ya, pero por eso también te lo hacen para que pases por caja. Claro, pues eso GTA es igual. ¿Cuánto crees que he puesto un bug en la Vía Real? Pues dos millones. Sí. ¿Me estás contando que me dejan entrar en la base militar? No te sonora lío, eh. Espérate, Nacho. Nacho, Nacho. Eh, dile al... No, 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 me quedan 10 minutos, me quedan 10 minutos de detección. ¿Cómo que te quedan 10 minutos de detección? Porque ha entrado. Sí. Ay, la hostia. Brian, ataja. Ay, Dios mío, tengo que subir por las escaleras, no sé cuántas plantas. Jeje, gilipollas. Así es malo, hay fares que se lía. Tú, tú, tú. Pero a ver... Buenas tardes, caballero. ¿Qué hay que hacer? Hola, ¿qué pasa, chavales? Yo estoy subiendo la última planta. Ah, ¿qué hay que entrar? Esperamos a Nacho, esperamos a... No, no. Esperadme, esperadme. Porque son... Voy ya por el... Hay un ascensor, me cago en tus muertos, Lester. ¿Qué te parece? No pasa nada, que ya casi voy por el quinto piso. Vosotros veis si podéis subir por el ascensor, ¿verdad? Ah, pues... Estoy subiendo también. Estoy subiendo también las escaleras. ¿Tú qué crees? ¿Quién nos está disparando? Han destruido mi coche. ¿Quién? Hostia, un tonto que hay aquí. No fastidies. Espera que se le haga la gracia. ¿Ves? ¿Otra cosa? Otra cosa que no está en el red de ADD. ¿No puedes tener caballos que lancen cohetes? Aún. Ah, bueno. Dale tiempo. Chicos, ¿cuántos pisos hay? Ya he llegado arriba del todo. ¿Y cuántos pisos hay? No lo sé. Muchos. ¿Sabes que hay un ascensor en el edificio? Me cago en su puta madre y cojo de la mierda. Le voy a coger la muleta y lo metré por el culo. Vamos, que van a subir, ¿no? Por las escaleras, digo yo. Puede ser. ¿Qué es? ¿El quinto piso? No, no, no. Muy alto, muy alto. Creo que puede ser el séptimo o el octavo. No te preocupes que ya estoy descargando los datos. Ya está todo. Eh, que alguien pide este. Voy a ir yo a por la motovoladora para matar a este pavo. Buenas tardes. ¿Qué hay que hacer? ¿No? Y robar una motovoladora. O sea que hay que bajar. Sí, pero esta vez vamos a ver si podemos ir por el ascensor. ¡Uh! Todos van al ascensor. Chico, no juego con esto. Pero estoy aquí abajo yo solo. Ya, estamos saliendo. ¡No! ¡Brayal, espera! Espera, espera, Nacho. Perkin ya se subió ahí. Me cago en la puta madre. Que no puedo subir. Sube, Josema. Josema, sube. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. ¿Dónde está ahí la cula este, por cierto? Está marco. Hostia, un tanque. ¡Hala! Está aquí, chaval. Eso, ¿dónde está afuera de la... Claro que está afuera de la... Sí, tiene que salir. Pero sabe por dónde hemos entrado, por la puerta. Está al lado del aeropuerto. Chicos, ¿por qué no cogemos? ¡Romamos un cazo, armamos un cazo, armamos un cazo! ¡Eso es, chicos! ¡Tres, dos! ¡No, pero aparte del tanque! ¿Angel? ¿Y a Ángel, Nacho? ¿Nacho? Estoy intentando hacer cualquier cosa. ¿No ves que 7 millones de personas trabajo muy mal bajo presión, Brian? ¡Corre! Pero madre mía. ¡Rombo un cazo! Vale, hay nuevo objetivo, chicos. Digo, Nacho. ¿Qué? Al aeropuerto de Trevor. Brian, déjame, marca al aeropuerto de Trevor, que llegamos antes. ¿Dónde está eso? ¡Tú conduce, Reto! ¿Qué? Ah, está... Está más cerca, está más cerca. Tú conduces, Nacho. ¡Corre por tu vida! Espera, voy a llamar a la policía, ¿vale? No, a la policía no, porque hay un gilipollas aquí. ¡Ay! Cuidado, porque hay un señor muy peligroso por aquí cerca. ¡Ja, ja! Dios mío, viejo. ¿Os queréis estar quietos, señores policías? Dile al gilipollas este que no dispare. Hace eso. Dile, cállate, chapas. ¿Se llama chapas? No, pero es un chapas. Ah, que lo conoces. No, pero... Ah, pero... Si viene a dar por saco con... Helicópteros con misiles y todo eso, pues... ¿Pero qué pasa? La autoestima muy alta no la tiene. ¿Ves? Otra costa que no hay en el Red Dead. ¡Putos helicópteros! Sí que hay. En el Red Dead helicóptero, Brian... Se ha ido de juego. En esa época existían los helicópteros. Me voy a cagar en tu puta calavera, Brian. No, es verdad. En esa época ya existían, ¿eh? ¿Qué cojones vas a hacer existir los putos helicópteros en el... En el... En esa época? Que sí, que sí. Creo que no llegase en el 1900. ¡Claro! Pero si el Red Dead 2... El 2 está basado antes del 1. Y en el 1 había un gilipollas que intentaba volar y la gente se reía. Bueno, voy a ver. ¿Cómo que vas a ver? ¿Quién está conduciendo? Yo. Nacho. ¡Hostia! Ostras, pero como vamos a... Bueno, espera. Me espera a subir al helicóptero. Aunque igual llama a la motovoladora. Sí, me llama a la motovoladora, tío. Me quedo aquí, ¿vale? Bueno, me quedo en el coche y hago. Ahora vengo. ¿Por qué no saltas, cobarde? Tú eres un cobarde. Y de verdad ha colado el huir de la policía. Así o sea, vamos a una tanqueta. Sigue recto, sigue recto, sigue recto, sigue recto. ¿Por qué no saltas, cobarde? ¿Por qué no saltas, cobarde? A ver. Creía que esa señal es el rompío. ¡No! Vale, sí, ya sé dónde estamos. Ya me oriento. Ya te orientas según... Lo siento, caballero. ¡Uf! ¡Qué estrés de misión! Tú sí quieres un estrés. Estupeta, pero ¿qué he hecho para que me llenas esas cosas? Tumba la tanqueta, que quiero que el desgraciado este se rompa el cuello. Túmbala, túmbala, túmbala. A ver si puedes, controla una piedra. Inténtalo. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Girate, girate, girate! ¡Uf! No, 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 maldita sea, lo he intentado. Puedes intentarlo mejor, Nacho. Confío en ti. ¡Corre, corre, ahora! ¡Arranca, arranca, arranca! ¡Arranca, arranca, arranca! ¡Vamos al helicóptero! Que si no... Me siento mal, lo siento. Pobre Perkin no me... Ahora, ahora, corre, corre. Pobre Perkin no me merece. Ahora es cuando se cagan nuestra puta madre. ¿Qué pasa? ¡Nada! He volcado la tanqueta y he tirado Perkin. A ver, eh... Ahí me he encontrado la derecha. ¡Para! ¡Uh, el buzzard! No, el buzzard no lo pilles. O sea, el buzzard, ¿qué va? No, no, no. Yo creo que el cargo Bob. No, el buzzard... Yo creo que el cargo Bob va a salvar la vida. Pilla del otro. ¿Qué tiene misiles, Nacho? Ya, pero... ¡Nacho! ¡Ah! Que no puedes. No se puede coger la tanqueta. Si no es un coche, no. Claro que sé que puedes, pero es súper tono. Complejo. Brian, sube, que te llevo. No, no, voy en la moto yo. Vale. Sí, no parece que se pueda coger. ¿Subes a este, Nacho? Vale, venga. Espera que aparco. Espera que aparco. Acaba de estar aquí un buzzard, ¿eh? ¿Cómo se llama? ¡Uh! Voy al buzzard. Brian, ¿no puedes ir de paquete en la moto voladora? No, pero te voy a coger un ala, a ver qué paso. Ah, no, que este no es el buzzard. Este, este, este. Vamos, caballeros, que llevamos prisa, que se nos van los coches voladores. Si, Brian tiene la moto voladora, no se le puede ir nada. Acabo de ver al Perkin que va por un lado y el Nacho se va para el otro. Y antes de que se dé cuenta el otro, ya está Nacho en el otro lado también. No pases por encima de la esta, que si no. Uy, lo siento, lo siento, Brian. ¿Estás seguro de eso, José? Somos tu equipo, no puedes, no puedes, no puedes hacernos daño. No se le alies a Brian, que la moto voladora... ¡Hostia! La mayor muestra de pene pequeño que puede tener el ser humano. Chicos, hay alguien, necesito que alguien me marque el punto. Sí, está marcado. Es la bolsa esa con una H. H de... De helicóptero. ¿Qué estamos haciendo? He aquí el objetivo. Nacho, escríbele tú que yo estoy conduciendo. Nacho, escríbele tú que yo estoy pilotando. Lo estoy haciendo, lo estoy haciendo. Mira lo del gilipollas ese. Pero decirlo por organización, cabrones. Yo qué sé. ¿Quién va a venir a por nosotros? El 503. Joder, cómo corre el helicóptero, tío. ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¿Quieres ver cómo vamos más rápido? Nacho, mira al suelo. No, 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 guarda el helicóptero, guarda el helicóptero, guarda el helicóptero. Que lo vamos a necesitar. Que lo vamos a necesitar, hostia. Si me pido llevar en la cula. ¿Aquí? El este que estamos robando. ¿La cula? No estamos robando nada, estamos cogiendo prestados cosas al gobierno. ¿Dónde está? Aquí abajo, este helicóptero que hay aquí. Se me ha guardado el helicóptero, cabrón. Maldito seas. ¡Es ruso! Bueno, chicos, subid y ya está. ¡Hostia! ¿Has visto eso, Nacho? No, no le he visto, estaba mirando a la cámara. ¡Mira! ¿Tú sabes el caliver que lleva eso? ¡Oh, Dios! Eh, te dije despistar a la poli, chicos. No te preocupes. A ver qué tiene. ¿Quieres despistar a la poli cuando puedes destruirla? ¿Esto te iba a decir? Eh, chicos, mirad por vuestra derecha hacia atrás. ¿O si una moto? Eso me acojonaría. Por suerte tenemos un buzzard y una moto. Yo la despisto, no te preocupes, Nacho. Atento. Atento al despiste. La táctica del despiste. La táctica del despiste. Entre la palmera. Que como te lo cargues, pagas tú, eh. ¿Te pago yo el qué? ¿Ya has pagado tú los 80.000? Mira, por debajo del puente. ¿Quieres verlo por debajo del puente? Te lo borra a ti si lo destruyes. ¿Qué sona? Cosima. Yo no digo nada, pero... Nacho, ¿has sido tú? ¡Hostia! A ver, yo solo digo que estos golpes me están quitando varias décadas de vida. Mira, Nacho, ¿ves el puente? ¿Quieres que vaya por dentro del puente? Nacho, me sale este, coño. Seguí Nacho. No soy yo el que conduce. ¿Quién me está disparando? Por allá. Como el Perkin. Típico de Perkin. Cuidado, cuidado, que el objetivo está por el lado. ¿Qué pasa? ¿Tanto dudas de mí o qué? ¿Sí? ¡Hostia, la ardilla! No me ha capa de... Es que ya es ardilla. No, la ardilla ya no es nada. Imagínate que vas un día paseando por el monte. ¿Un helicóptero ruso? ¿Un helicóptero? Uy, 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 uy. ¿Se me va? Y es que los dos vienen. Ah, vale, que es ahí. Se va con meterte en el punto o sobra, eh. Nacho, ¿cómo va la tensión? Alta. Alta, muy alta. El episodio se va a llamar Tensiones altas A que mola A que tensión Claro que buen trabajo Si he conducido yo Ha sido muy estrenante Se ha hecho buen trabajo, tío El Lester El desgracia del Lester ¿Qué hace el Lester? ¿Cómo bailas, por cierto? ¿Cómo se baila? En el menú este Interacción En estilo Si le das a acción Ahí, si le das dos veces, pues hace la animación guay Y si le das una vez Pues hace la simple ¡Hola! ¡Caracoles! Mariano, ¿por qué has dejado el casco tirado por ahí? No sé ¿Tú has visto lo grande que es esto? No se lo dejarlo Imagínate que llegas a tu mansión enorme Y te encuentras tirando en el suelo El envoltorio de una chocolatina Vaya, pues no has visto antes cuando me he inflado chocolatinas Ya, bueno, quería tirar muchas en frente Espera, espera Deja que Cosima entre primero Deja que Cosima entre primero Que no he visto la animación, Nessa ¿Qué animación? Vale, el ordenador Cuando entras Hostia La verdad es que sí Está bastante bueno A ver Jarvis, por favor Información del Capi Ojo de alcalde, ¿dónde está? ¿Era Jarvis, no? No me equivoco Hola, Nacho ¿Me puedes entrar a tu lado? Vale Bueno, ahora tengo que robar una ambulancia Joder, hemos pasado de puta madre El deligóptero ruso es a ambulancias Espera, espera Chicos, aquí Espera, que me está cargando aún ¿Eso lo has llamado tú? Sí Bueno ¿Qué has llamado? Un coche Un cochecito Un coche normal Perdona, Nacho No te había visto No pasa nada Estoy acostumbrado Por cierto Estas ventanillas son caras ¡Oh, tío! Hola Perkins ¿La habéis atropellado también? No Más mismo la que Nacho Otra vez ¿Os fíais de mí como copi? Mantén pulsa de griego Para abrirle la puerta a tu VIP ¡Ay, Dios mío! Podemos abrirle la puerta a Brian ¿Qué dices? A ver Mantén pulsa de griego A ver, espera un momento Espera un momento, espera un momento Porfa Que eso hay que probarlo ¡No! Josema, espérate, espérate Que yo no veo cómo abrir la puerta Esto es importante Hasta luego, pringados A ver, va a subir Venga Esto es el futuro Debe a cambiar el estilo, ¿no? Si me deja ¿Qué os parece a este estilo, chicos? Pues ahora mismo, la verdad Maravilloso, ¿eh? ¿Somos vaqueros? ¿Cómo que somos vaqueros? Espérate, ¿qué me estás diciendo? ¿Pero qué cojones vaqueros? Pues tío, si parezco saca del Del videoclip de YMCA ¡No me jodas! Brian, te lo digo ya Esto es probablemente la mejor decisión Que has hecho en tu vida ¡Toma por culo! ¡Toma por culo! ¡Hace sin querer que lo juro! Josema, por Dios No he ido intencionadamente Hacia esa señora Josema, vamos a la misión, hombre Sí, 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 sí Vamos a la misión Josema, Josema, por favor ¿Qué? Es más susto ¿No has visto que así pisas un hormiguero? Que son rivales Llevaban chalecos Pero que nosotros somos los vaqueros Por eso ¡Perdone! Joder, de verdad La gente Cada día ¡Deja de mirar el móvil! ¡Señora! ¡El perro! ¡Woo! ¡Hostia! ¿Habéis visto el morro del coche? Imagínate que veis A ver, por favor El ticket de comp... El ticket para... Tío, ¿qué están haciendo en el cine? ¡Secuela 2! Maravilloso Fíjate si era buena la primera secuela Que han hecho otra Es que nos está disparando el Edgar ese ¡Tú! Dejo la de que nivel 500 No nos interesa ¿El nivel qué? 500 ¡Uh! O sea, ese señor, ¿vale? Está en su casa tranquilamente Y tú mientras vas por ahí andando Te manda un bisil a luchar Y te mata Y literal Mira, mientras estás en tu casa Haciendo cualquier cosa O estás estudiando O estás haciendo cualquier cosa O teniendo vida Ella te ha matado ¡Qué pidas tú! Ese señor te ha matado 10 veces ¡Cuidao, cuidao, cuidao, cuidao! ¡Ah, espera, que es calvo! ¡Qué tiene que... ¡Hostia, los pivotes, macho! ¡José, me ha ido! ¡Tío, qué tío! ¡Ya, pero creía que eran de madera! Pero ya veo que no A ver, de madera son, pero... Son de madera de droble muy bueno Sí, sí, ya veo ¿Qué corres tú? Es madera... ¿Qué corres? Porque te has metido entre... De estos árboles ¿Esta derecha? ¿Qué te has pasado? Ya lo sé, ya lo sé Pues, pues, sí, muy bien Chicos, ¿qué pasa? Oye, creo que tenemos Los cristales rotos Las... Las ventanillas No, esta está bien La ventanilla rota La... Es una mía y la de... Y la tuya Por favor, Perkin Perkin A ver, por favor Ese caballero Persema, hijo ¿Qué? ¿Que no ha mirado por dónde íbamos? ¡Hostia! Que vaya... Gualandia tan monta Aquí detrás No teníais calor Vale He roto la ventanilla de Perkin Todo lo que he podido ¿Qué? ¿Por qué no he aire acondicionado, no? Ya se ha terminado de romper Muchas gracias ¡Joder! Josema Es que te lo comes todo, tío Me cago en tu puta madre No, es que me lo coma todo ¿Tú has visto las curvas que hay aquí? Si es que te voy a tener... Hemos pasado por unos helicópteros antes ¿Qué dice este de unos helicópteros? Eso es lo que he dicho antes Cuando estábamos yendo por el otro Hace cinco minutos que te has estampado cuatro veces seguidas Como prueba La fuerza más adecuada habría sido Constantemente Repítemelo si tienes huevos Que a Brian la has direccionado constantemente Josema Un buen atajo Y no es coña Mira, nos queda un cristal sin romper ¿Dónde? No, nos quedan dos No, uno ¿Qué es lo de detrás? Tío, que estamos todos bailando al ritmo de la música Piloto de rally dice el otro Mira lo contentitos Estamos todos dentro del coche ¡Hostia! ¡Chicos, detrás! ¡Que eso vuela! ¡Que eso vuela! ¡Que no pasa nada! ¡Que no pasa nada! ¡Pero no le dispares, gilipollas! ¡Para, para, para, para! ¡Es aquí! ¡Joder! ¡Buenos días, señora gente! ¡Espera, espera! ¡Que voy detrás! ¡Jore, Brian! ¡Hasta luego, caballeros! Espera, espera, no hay fares, eh No hay fares Decirle que no hay fares ¡Voy! ¡No dispares! ¡Loco! ¡Loco! ¡Para ser conductor de primera! ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Hostia! Aquí hay unos higadillos de primera, eh Con esto nos hacemos una paella de puta madre ¡Brian, Brian, 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 Brian! Tranqui ¡Brian! ¡Qué prestada! ¡Oh, Dios! ¡Chicos, detrás! A ver, si quiere que saque la moto No dispares, Josema No disparo, pero no me fío una mierda ¡Josema, ¿tú sabes el estrés que no me está produciendo ese coche? Por favor, no la líes más aún ¿Qué? ¿Que no la líes qué? Que no la líes más aún Que puedes liarla un poquito, pero no mucho Se me va a cerrar la puerta que hace eso Exacto, Josema Tú imagínate Que estás ahí detrás No por postureo Sino porque te han muerto de verdad Que nos está siguiendo El tío Déjale Yo le puedo Poner una pegatina de advertencia No, no le hagas nada Déjale vivo A ver qué hace A ver qué hace Joder, no es la mar... ¿Qué te apuestas? ¿Qué te apuestas? A que haría A que haría lo que yo haría ¿Sabes lo que yo haría? Meternos miedo Y esperar a que llegara al búnker Para hacer ¡Pum! Pero ese coche tiene misiles o algo de eso Sí, sí Si huela, sí Y si no huela, también ¿Por qué tiene misiles un DeLorean? No sé ¿Por qué puede volar un DeLorean? A ver, pues porque es una referencia a... Regreso al futuro, bueno Y Regreso al futuro... Oh, sí El DeLorean vuela en Regreso al futuro, ¿no? Sí, pero no tiene misiles Ah, bueno Pero porque Doc no lo había pensado ¿Pero oís lo bien que le vendrían con los indios? Ojo, ya ves A ver, Doc lo que hacía era comprar Plutonio a los terroristas Pero no misiles Ah, y hay un easter egg en Red Dead 2 Que es... A que dispara A que dispara y nos la lía Nuestro amigo aquí, el... ¿Cómo se llama? El Perkin, hijo de Perkin Perkin, por Dios, no la líes ¿Quién nos sigue, tío? El Mr. Fenix, este me suena, no sé de qué Pues conducir, conducir, no es que... Sí, o sea, nos salva que conduce bastante mal Sí No preocuparse Chico, se va a caer el muerto Hala, la señora que sale y va a ir rodando Hostia, nos ha molado la escena que estaba ahí el policía mirando Joder Sí, he llegado y yo le metí un puñetazo a la lucha Qué mala suerte Llegará ese puñetazo y hace buenos días y la gente A ver, por aquí no puedo pasar, ¿eh? Este territorio privado, por ahí Ya bueno Territorio privado Fuera coñer ya Fuera coñer ya Que no Que no Chicos Nos la va a liar Yo ya soy parte del club que este hombre nos la va a liar Preparad las armas ¿Cómo se escribe en organización? ¿Con la I? Sí Veo que no le va a hacer nada Sí, nos está escoltando, no quiere ser parte de la organización Mira algo, míralo, míralo, míralo ¡Corre! ¿Te imaginas? Le dispara Se mete en el búnker Nos destroza Brian pierde millones de euros Maravilloso Estaría de acuerdo con esa parte Con la que pierda millones Ay, Dios mío Os dije que estas misiones son más intensas Sí, 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 ya veo Más intensas porque te persigue un subnormal con un DeLorean Al menos No tienen pantallas de carga como las de Las normales Tienen pero muy poquitas Con estos ratos de pantalla de carga, ¿sabes? El hijo de Perkin está escribiendo ¡Eh! ¿Qué pasa, vaquero? ¿Quieres una chupadita? ¿Suena así todo el rato en las misiones o qué? Pa' ti ¡Vuelve pa' acá! Venga, que hay que... Hay que ir a ver la mision definitiva Pa' ganar pasta, pues... ¿Cuánto falta? Brian, lo quiero un mínimo El 30%, eh Es que son un poco aburridas ¿Cuánto falta pa' ganar pasta, Brian? Tres más Tres más Tres más Claro, tengo que hacerla, esta Pero tío, ¿creeía que eran parte de la misma? No, ahora tenemos que hacerla para esas guays Ya tenemos Ir a por un cadáver Ah, maravilloso Volar con el DeLorean O volar con el helicóptero como robao' El DeLorean, el DeLorean Tenemos que volar con el DeLorean ¡No! Sí, sí, sí Jueguel, ¿cuánto pagan? Espérate, le voy a joder la marrana Ponle 200.000 por ahí No, le voy a poner 3 millones Ah, esto ya es en privada Pues ya está, ¿no? Ale, dale a jugar No me gusta que me discriminéis Solo porque llevo Solo porque eres negro Ah, no, es que es Brian el único que juega con ratón Entonces le discriminamos a él Sí, podemos Chavales, está Madre mía Madre mía, mira que pintaste Guaaaaay Lo he dicho, chico Ostras, mira la de Perkin, chaval Si Perkin Le ha dado ahí, eh Perkin, vamos Parece que se ha metido la barra de labios Perkin y yo vamos al juego Ay, yo conduzco, chicos No, si conduce cada uno el suyo Ah, la puta madre, pues Me parece correcto Ale Pero habrá que ir hasta los DeLorean No, si los tengo aquí al lado, se supone Pues se hemos robado por algo Ah, que me habían destruido el coche, es verdad Alguien me puede llevar Por favor Ah, pues no, hay que ir hasta los DeLorean Alguien puede llevarme sus coches Yo te puedo llevar Yo te llamo el mío, si quieres Ah, pero si no le conseguimos Vamos a los cuatro Claro, por eso Pero bueno Espera, que estoy comprando mi coche otra vez Ven, sube, Nacho Espera, me cuesta O se te sube el Ferkin Me cuesta, soy tontito Me cuesta Ah, ya ¿Se llama de aquí? ¿Tiencho la rueda? ¡Quita, maricón! ¡Eh! ¡Espera, espera, espera, chicos! Estamos tontos Ostras, pero si aquí hay un coche trucao Mío ¿Está blindado este coche? Sí La ventanilla, desde luego, no Está blindado hasta que lo has destruido A ver A ver Si la bala Si puedes destruir la ventana de un codazo Una bala pasa como si nada No tiene por qué Brian, creo que una bala tiene bastante más fuerza que un codazo Depende, bueno, no Tengo que dar la razón Y te voy a dejar saber lo que significa en un segundo Nacho? ¿Qué? Se la muestra de corrobata como a mí Un poquito, sí Madre mía, Brian El Ferrari va bien, ¿eh? Eh, fuera de carretera, no Por eso es un Ferrari, José, no es un todoterreno Estamos aquí con el El coche de mafiosos El mío es el cromado, ¿eh? Todos son cromados, Nacho ¿Habéis puesto todo en la pintura cromada? Claro, chicos La cromada o cero vulva, que sí Me cago Chicos, el mío es el que no tiene la rueda fincha, ¿vale? Hola, buenas tardes Pobre Perky, es que es el único que no me ha cromado Y voy a llevarme el suyo Y esto como volada Ah, te lo dirá, ¿eh? Pero no me acuerdo Ah, pues no volamos Vamos con metralletas Oye, que alguien vaya por A B Yo voy a A por B Yo voy a A por D Voy a A por C Que alguien me lo escriba, porfa, ya que está No te cuesta, no te cuesta Me cago en Perky y en su puta madre Pues ya por A, ala Que hijo de Perky Pero será desgraciado ¿Cómo se hackea el objetivo? Ah, vale Hay que estar cerca de la camión Creo que te acercas ya, ¿no? Sí, sí No, estoy pegado en un ángulo Que no me pueden ni disparar Después estoy hackeando ¡No! Ha hecho que hay vidas, ¿eh? Ya, ya, por eso Ah, y además estoy en el coche otra vez Hay que destruir el coche, además Sí, una vez lo juegues Ah, apañado Ponte delante No, no, ya está destruido ¡El camión que grande es, coño! ¡Ay, Dios mío, que os habéis metido en el barrio de CJ! Voy a ayudar Eso nos pasaba a Brian a mí hace poco ¿Te acuerdas, Brian? Cada vez que nos metíamos ahí ¡Puff! Misión completa ¿Quién está aquí? Buenas tardes, Perkin Faltándola ¿Quién será? ¿Quién será? Una cosa Parece que no voy a hacer las misiones Que si nos parece que Aburridas Hombre Llevo el 90% del tiempo Con el corazón en la garganta Así que No, una... Están bien Desde luego mejor que todas las demás Al menos las podemos hacer los dos solos Sí Como dice el Perkin que esto es un rollazo, ¿sabes? Hombre, lo que pasa es que son Bastante fáciles En plan Solo he muerto ahora porque Tengo una severa deficiencia Cosema ha muerto Cosema, ¿por qué te lo has cargado? Tienes que hackearlo Ya, ya, pero que se me ha ido el dedo y Me he equivocado de botón Sí, ya, ya, pues ahora de reiniciar Desde cero Darle a reiniciar Lo peor es que Destruir... Ha tardado demasiado poco en destruirlo ¿Por qué? Destruirlo tienes que hacerlo ¿Os miras? Perdón Qué maravilloso Bueno, pues vamos Yo voy a la C Mira, a todos aquí todos guapos Con los fusiles y todo eso, ¿sabes? No vamos a subir un delante Bueno, cuando eso Pues nos dejan mover ¿Tú te imaginas lo que tiene que ser ver esa escena? ¿Ves a cuatro subnormales ahí Todo preparado con sus armas Quietos media hora Chicos, ¿quién falta por subir a un deluso? A mí no me salen los objetivos Yo que había dicho C, ¿no? Sí Cosema, no te los cargues antes de hackearlos No me digas que va por abajo Es más, después me tengo la metrallita Es más, después me voy a disparar ¡Oye! ¡Señora! Muchas gracias por dejarme paso ¿No le habrás tirado un cohetazo a una señora? No Le vas a disparar a tu muerta A tu muerto le vas a disparar Si te mueves delante o lateas delante Ya, ya, ya Ya, ya Si, o sea, ir pegado al lado es la técnica óptima ¿Ahora me lo tengo que cargar? Cuando te salga que te lo cargas Destuye el objetivo ¡Je, je, je! ¡Hasta luego! Oye, pero Miras del equipo cero ¿Por qué no puedo hackear? ¿Por qué no puedo hackear? ¿Quieres que te ayude? ¿No me he dejado hackear? Ya están todos, ¿no? Falta el mío No, falta el de este ¡Ahora! No, me va a matar, no me mates ¡Porfa, no me mates! Vaya ¡Ah! Dios, o sea, me he puesto al lado He abierto la aplicación Y ni hackear ni nada Ya le han puesto contenido Brian, que ha pagado Para que tenga contenido Esa aquí la pregunta Próxima ¿Qué? Que eso es quien la ha pagado O sea, no ha preguntado Que diga Ángel Me he hecho un tajaco antes Cortando Cortando pan, tío Que es que Me duelen hasta las tripas Del dolor Es que con los dedos Se hacen bocadillos Capullo No, se hace con los huevos Y la polla No te jode ahí En plan, perrito caliente Vale Que turbio todo, ¿no? En un momento Juro Que no ha sido culpa mía Que peligro tenéis Con unos misiles Venga, trombo Esta es la primera parte Este Vamos a hacer una segunda También de este Que es más divertido Tío, ¿por qué hay tanto trailer? Porque se acerca a Abril Y en Abril Normalmente suelen poner películas nuevas Voy a hacer como que no he escuchado eso Festival del humor, ¿eh? Está molao Dilo Sí, está molao Hola, gilipollas Toma el hackear, tío Es que hackea más lento Me cago en su madre Ven aquí, desgraciado Vale, vale Le he encallado la rueda Le he encallado la rueda Sí, hijo puta Sema, no te mueras He hecho El tronco Porque no es en la parte delantera Vamos, Josema Que tú puedes ¡Quítale en medio! La jodida rubia, macho Hoy hemos dado el autoescuela Que el peatón Como lanzar misiles Que el peatón Siempre tiene la razón Bueno, bueno Le he dicho Pero aunque se cruce en mitad de la autopista Dice Aunque esté en la autopista, hijo Esos portes son los que pagan No, se llama A ver si que te lo puedes cargar ¿Se llama? Déjame disfrutar de esto Bueno, ¿Quién es el próximo a morir? Me pido C, supongo Sí Yo estoy aquí Vente, Josema ¿Qué haces? Perdón, perdón Hostia, ¿Casarán ¿Han añadido nuevas ahora? Claro Si te estoy diciendo que estaba por fases Ay, la hostia Pues me pido A Eh, cole Aquí ya podéis volar esas mierdas Bueno, no volar Pero así planear ¿Con cuál? Con la X En PC Se nos regaló, yo que sé Brian, ¿te has dado cuenta de que eres literalmente el único jugando con el teclado y roto? ¿Con qué letra? ¿Juegos se llama? No lo sé Yo pulso a la X Esto es tan poco lo que va siendo bastante guapo, ¿no? Cuidado que os pueden linchar a balazos, eh ¿Esto va por encima del agua, entonces? Sí, sí, sí Va por encima del agua ¿Qué es con la DRB, has dicho? Pero no le ves, no le ves Que aunque hay otro paso Se me ha dejado liarla, cabrón No, que quiero probarlo Es que el problema está que estoy en el arco Es para volar Y para volver a la normalidad supongo que será lo mismo Otra vez, sí Es que estoy en el agua, no quería probarlo por si acaso Sí, sí, no te la jodes si estás en el agua No, porque si no tengo estado para reiniciar toda la millón Hola, caballero Apañado Tío, Nacho, a mí no me deja volver a la normalidad ¿Estás encima del agua? ¿No? Debería ser el mismo botón, o sea Porque igual no te deja volver ahora que te ha puesto Eso puede ser ¿Estás en misión y eso? ¡Uh! ¡Coche volador, señora! A mí sí que me deja Igual no es esa tecla Hombre, pero si Nacho lo ha pulsado Sí ¡Hostia! Bueno, para mí es la X Del mando No, la X, la X normal del teclado Ah ¿Cómo vais, chicos? Ah, vale Buena He hackeado el de también Ahora es cuando vamos a volar de verdad Eso parece Pero esto más que nada mismo es un tutorial ¿Cómo subimos ahora? Ah, que hay que ir para allá Ahora parece que está volando el este No, no está volando, ya te lo digo yo Ya, ya, ya Es que no sé Parecía que estaba pegando bote Brian, ¿se puede romper eso, no? Yo pasaba volando Con toda la velocidad que lleva Todo el deluso Bueno, espera Me acerco ya al punto Y así Y yo qué sé No, Perkin Perkin Que no cabemos Tronco, da prisa Que tenemos 12 minutos Era una trampa Era una trampa Perkin 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 Era una trampa Me cago en la puta Que tengo que dar la vuelta entera al aeropuerto Pero te vayas por ahí Vete por el otro lado Espera, Josema No, no podemos subir Espera, espera, Josema A ver si con la pistola de rayo se puede quitar la verja No, no se puede Si no Si no ya la habría atravesado Sí, con la verja se Mira, espera A ver A ver Pues no 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 El tiempo Pero Pero que este trasto Sube paredes ¿Qué? Que sube paredes ¿Cómo va a subir paredes? Que sí Que iba por una superficie vertical ¿Qué dices? Brian ¿De dónde te sacas tus amigos? Este es de clase Yo soy el que le arregla Los deberes ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha muerto? O sea, quién Perkin Ué ¿Cómo subiste? ¡Ja! Lo he intentado, pero Con paciencia, hijo Con paciencia Vamos, ¿ahora que toca entonces? Lo mismo que antes Esperemos que no Por Dios No lo sé Sí No No Estamos justo en la plaza de Minus Válidos Nos viene de puta madre Y en el taller Uy, en la tienda del... Acordado de arrastrar el pie Antes de entrar al coche Como los hizo Que no, hombre Que no, que además No estamos en la plaza de Minus Válidos Oye, que este es el mío Ya no sé que es el tuyo Hijo puta Perdón ¿Me perdones? ¡No! Bueno, vamos Estoy yo a... A esto, Cosema De antes Yo voy a C y D Como antes Tío, lo que no entiendo Es por qué no nos dejan volar Porque eso es parte de la tercera Además, si volaramos Ya todo Hay súper fácil también Coño Ya, bueno Llevas un puto del uso O sea Espero que sea fácil Ya, nada Pero a mí me ha metido la timada padre Y este coche es más feo O sea, gris y blanco Gris y blanco Seguro que lo ha hecho Nacho El mío era cromado Todo Yo mío también Seguro que este es el el próximo No, el de Perkin Era blanco y verde Lo sé Porque lo llevo yo Sí, que el de Perkin Era más feo El hijo puta que pezarlo Vamos A ver Los tres hemos hecho un coche cromado Sí, pero este está medio cromado Este será de Cosema Yo le he dado a un puto Que pone cromado Y digo Pues ya está Sí, pero eso lo ha gustado El principal Vaya Aquí hay una marca de ruedas Brian, no sé de quién será De la señora La selenita que estaba en la curva Hostia Señora Le juro Que así sin querer Es que Voy atravesando Voy atravesando Las ¿Cómo se llaman? Las estas Azules Las vallas azules Y de repente Se escucha Eso suena a mamá carne Sí, ya no se lo va a querer Pero le acaba de arropellar Un coche autodeslizante Y no tengo seguro ¿Qué? Que se me han juntado Y se me han quedado Los dos a la vez ¿Te quejarás? Sí, porque Se me ha reiniciado El otro Voy, voy Cosema Alanza tú ese coheto ¿O era mío? Era tuyo, gilipollas No tienen cohetes Que me asusto Ah, estás hackeando tú Mira como te hago unos Drift Si te quitas Si te quitas de aquí No, 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 no ¿Qué habéis hecho? Es que me han matado Y el coche tal cual Se ha hundido Cuidado, tío Me he comprado una cosa En la farmacia, tío Que me viene de puta madre Es como una especie De palillico ¿Eh? Que es como Las sierras estas Que teníamos en tecnología No sé si Nacho, tú sabrás Lo que son Las sierras estas Que llevan Hilo de sierra Pues en vez de tener una sierra Obvio Pues lleva hilo dental Y es maravilloso, tío No sabía yo que ahí Que a los rincones Que podía llegar A los rincones De mi cuerpo Creo que este es el mío Porque está Cromado al 100% Por favor, no muráis Tú no me dices Lo que tengo que hacer Cosima casi te suicidas ¿Eres consciente? No No No, estos coches Tanquean misiles, eh Acabas de pasar aquí En un momento Gracias Vaya Está un poco Lo tengo un poco rayado Perkin, tranquilo Quita, hostia Estaba diciendo Mi profesor de autoescuela Hoy De Hemos hablado también De algo De las personas Que Pueden Evitar Llevar cinturones Embarazadas Y eso Embarazadas O que a lo mejor Les hayan puesto Lo de Lo del médico Vamos Si O los taxistas Que también Se lo pueden evitar Dice que también Los conductores de autoescuela Pueden O sea Los profesores de autoescuela Pueden Quitárselo Pero Lo que estaba diciendo Y yo Con vosotros En un coche Y sin cinturón Los conductores de autoescuela Pueden quitárselo Porque no valoran Tanto la vida Lo estás Hackeando tú Si Que coche más feo Que se llama hijo ¿De dónde vas? No lo sé Pero nos viene de puta madre Bájate del coche Y les hinchas Brian ¿Qué? Creía que te habías matado Y te iba a restrear Todo el rato Lo que nos has estado diciendo Vamos a ayudar a estos Sí Porque Vamos Ah Y me pone que puedo hacer Eh Ah mira Sígueme Ven para acá Perkins Nos hemos olvidado Aquí estaba la orilla Aquí Que te siga ¿A dónde? Por aquí Para el este Para los Donde he saltado yo antes Chico ¿Y no podíamos haber ido recto En vez de hacer Unas putas S Gilipollas? Es que voy borracho Por eso se pasan las paredes ¡Cuidado! Josema Me vas a matar al final Ya es que Lo he visto Muy cerca al misil Y le he dicho Me voy a callar En plan Como si yo no he hecho nada Me voy a poner Vale que Josema Te vaya a matar Pero es que todos queremos hacerlo ¿Por dónde lo has hecho? Por aquí Por aquí Justo el lado Que no he probado Voy recto Voy recto Si, si Te sigo Te sigo Te sigo Te sigo Te sigo Con esto Josema Que te sigo Ya bueno Tú has pasado También pasé yo El día En el óvulo Y tuve suerte Hoy lo mismo No tengo suerte Lo que pasa Que has pillado Una especie de curvita Ahora estoy dentro Esto es maravilloso Soy el puto máquina Acabo de tirar un misil Y le has pasado un coche Entre las ventanillas Venga ya No me lo puedo creer A ver señor El control antidrogas Controlo antidrogas Evite morir Esta prueba Analizará su sangre Uh 20 pavos Brian es la clase de persona Que va en su moto voladora De muchos millones Pero De vez en cuando Se para a recoger Los 20 euros De mierda ¿No? Los 20 euros No vale Una monedita de 5 centimos En su moto Uh Dinero Eh Pues yo Escúchame Yo soy de esos Yo veo una moneda De 5 centimos En la calle Y me agacho En plan Como si hubiera visto Un billete de 500 Ya pero bueno A ver La cosa es Si vas en tu moto voladora De muchos millones Soy un cuero Ah Ah Madre mía Pues no es tonto Por cierto ¿Habéis oído Todas esas explosiones? Si Os digo Yo No he tenido Mucho que ver Si es que lo sabía Si es que esto vuela Por las paredes Si Si que vuela Yo antes lo Lo he averiguado Porque me ponía Un mensajito Que ponía Pulsa A Para hacer Ascensión vertical Yo en plan Me cago en la puta No, no, no Que te lo cargas Que te lo cargas Que soy inmortal Juego de héroes El otro también Cuando se llama sube A este ¿Ahora qué? Por el avión Por el avión Por el avión Por el avión Vamos chicos Olvidos de los bomberos muertos A tomar por el culo el avión ¿Qué hay que hacer con el avión? Hackearlo Hackearlo Y hay que volar un poquito Chicos Pero como vuela Ah vale Ya estoy volando Ya estoy volando Uuuuuuuh Ande va Bond 7-7 Como se llaman los aviones El Bond 747 ¿No? Chicos Estoy en el ala Puedo Ah No, 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 no No, no, no No kokos Si alguien está cerca Que Chicos Hay unos helicópteros Muy amigables Que me parece Que Si Tenés que matarlos Mientras yo hackeo Yo también estoy hackeando Es más Yo estoy más cerca del avión, técnicamente yo estoy hackeando madre mía esto parece una película esto parece una película de jayvon pero tío, nos estamos yendo muy lejos, ¿no? eh, Nacho hay que matar los helicópteros voy, 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 voy estoy llegando, estoy llegando uno menos madre mía, el perking le están dando el avión, eh tío, que estas nubes parecen de pixar ¿qué dices ahora este de pixar? las nubes, estoy en el avión, chicos ¿cómo vas a estar en el avión? que me había subido encima del avión ¡no, te subas encima del avión! ¡no! no puedo contraerse, hay que matarlo vosotros ¿pero hay que andar inútil eres? no, es que no llego, está andando un chimo a altura y joder, no sé dónde está pues llegando, intentando subir la choc hackea lo que me asusto lo estoy hackeando, lo estoy hackeando estamos yo y perking me subo al ala, me subo al ala no te subas al ala, no te subas al ala porque como toques tierra el coche va a entender que estás en tierra y literalmente se va a... ¿qué hace el avión? ¿qué haces animal? pero ¿dónde está andando al capre a este hombre? ¡ay, vos! lo siento, se me ha escapado ¡chicos! ¿qué vienen detrás? ¡ay, vos! ¡Nacho, hackealo! ¡ay, ya no lo podemos cargar! ¡no hace falta que te lo cargues tú, total! ¡hasta luego, Nacho! ¡te estoy viendo caer! ¿dónde estás, Nacho? ¡Voy a jugármela! ¡Woohoo! ¿qué haces? le había dado al RD sin querer y había puesto el modo suelo ¡eh, así baja más rápido, chicos! ¡me la juego, me 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 la juego! ¡eh, que aquí va al punto! ¡ah, ah, ah! ¡Dios santo, menudo estrés! ¡chicos, los helicópteros! ¡dejalos! ¡venga, Josema! ¡que tenemos tiempo! ¡no, ya no! ¡no, ya no! ¡ah, es verdad! ¡pues por eso...! ¡oh! ¡hichita, hijo puta! ¡no hace falta que me lo cargue, por lo que veo! ¡se va, gilipo! ¡ya es el tío! ¡madre mía, menudo aterrizaje más perfecto! ¡va, voy a pasar de helicóptero, venga, me voy a ir allá con vosotros, chicos! ¡sube, sube, sube, sube! ¡joder, Josema, ¿en serio? ¡claro! ¡me he pasado de largo, perdona! ¡no! ¡no! ¡primero! ¿por qué está el chat solo para suscriptores y no podemos tener suscriptores? ¿qué? ¿qué? bueno, chavales, si seguimos así... eso estaba así antes y yo no toco nada y antes había uno hablando eso es verdad, había uno hablando de hace nada el gesto TX ese vale, ya sé cómo se... cómo se abre las alas con el mando, Nacho ¡con la A! ¡con la A! me ha hecho como explote el coche yo me voy a poner como explote pero ¿quién es el que queda? ¡ah! ¡Josema! ¡Josema, tranquilo! ¡ya está! ¡jajaja! ¡jajaja! ¡esparcado! ¡vamooooooos! a ver, a ver, a ver cuánto nos dan bronce, venga ya platino, el desgraciado de Brian pero si no ha hecho una mierda 26.000 solo, Brian ¡ganamos mal con la coca! 26.000 pero si la coca dices esto es todo aburrido no sé pues porque es aburrido pero ganamos mal pero tú no decías que te daba igual el dinero que querías pasártelo bien a ver, escúchame eso lo dicen todos los políticos no me jodas tú decías no juego al GTA o que siempre hacemos lo mismo siempre que pagamos a tiempo de dinero ¿qué, tío? ¿por qué te quejas? ¿está guay la misión? sí, o sea esto está guapo al menos a ver, bueno chicos ahora hacemos otra, ¿no? sí, sí por mí sí sí, sí, por mí también ahora, Nacho ¿cuándo será la próxima vez que te volvamos a ver? mañana ¿qué? la próxima vez que te volvamos a ver mañana, ¿no? no sé es que yo también he estado un poco cansado de... sinceramente claro, tío ahora que me compré esto no hemos quedado para hacer atracos de estos eso sí eso sí porque es que lo que jodía el GTA normal era eso que necesitábamos ser los putos 4 ahora podemos ser menos sí Brian, por favor ¿puedes desmantelar el club un momento? porque quiero hablar con el señor Perkin porque nos hemos muerto no sé cuántas veces solo un momento un momento, por favor, Brian no lo hagas porque yo también he muerto pon el fuego amigo pon el fuego amigo un momento que va a ser rápido ¿ya? por favor, no no, por favor, no no seas violento, por favor piensa en Perkin piensa en Perkin ya está, ¿no, Brian? que aquí no se puede poner fuego amigo que no se puede poner fuego amigo no tire este cuatito Brian, rápido invítanos a otra misión que José ¿habéis metido el dinero en el veste? estoy en ello ¿dónde vas? ¡eh! ¡ven para aquí! ¡Nacho! ¡corre, ven! ¿qué? ¿qué pasa? ¡corre! hostia, me he muerto ¿dónde? van a bajar el sueldo Brian derrubo la moto al Perkin espero que no le importe ¡me cago en! ¿qué pasa? ¿qué haces? por un señor que esta moto es del Perkin no pasa nada le pongo un C4 y todo atropiñalo, atropiñalo, atropiñalo no, no, se la voy a volver se la voy a volver que es suya me abandonáis me ha tirado el hijo puta si es que porque tengo porque a la opresor y no me deja ¡oh! me cago en tu madre que me llama Lester que crack Lester ¡ay! ¡oh no! ¡eh! ¡chicos! ¿cómo era para petar los C4? con la flechita ha desaparecido el que he puesto que bien a ver chicos aterriza en el tejado de las instalaciones del no sé yo tampoco lo sé pero ¿qué está pasando aquí en un momento? ¡ay! me está hablando un ruso o hacernos pasar por un muerto hacernos pasar por un muerto solo si yo puedo ser el muerto ¡eh! no lo sé el muerto soy yo aquí ¡eh! o sea mamá tengo más instalaciones y serás tú el muerto claro os he invitado a todos ¿dónde estás Diego? digo Diego estoy uniéndome a esto de Brian ¡hello! ¡it's me! lo voy a poner en difícil ¿vale? mala idea es que ha sido mamá en pasta pero vale sí, 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 sí no pon lo difícil porque si ya nos jodemos en fácil pues al menos vaya pintas que lleváis tío hijoputa no soy yo el que el que lo ha maquillado ¿dónde está? chicos yo no ¿se está cargando aún? hostia a ver sanitarios recuperadores y sanitarios recuperadores yo quiero ser pero que que tú llevas el helicóptero macho ya pero es que yo no quiero llevar el helicóptero yo quiero morir mira Josema está buenos días señora señora este este cogete el verde cogete el verde bryan que tenemos que ir a juego yo soy el jefe tú eres el novato venga va dale a aceptar que el verde es todo feo tío pero el verde es el que es superior el azul es el de novato el lobel mira tiki tiki la condensión es 1-1-0-5 eh chicos no se lo olvidéis ¿por qué 1-1-0-5? porque es más fácil de recordar porque por el culo de la ingo toma toma por el culo jajaja pero que le pasa a este gilipollas jajaja jajaja toma 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 por el culo por el culito jajaja jajaja eh vi a el ferrari si queréis os he dejado ahí mi sultán y si gracias yo me voy en mi coche solo faltaba que el gilipollas ese se cogiera yo voy atrás ¿vale? jajaja jajaja para ser conductor de primera acelerar para una me cago en el señora usted lo de la cabeza no se preocupe medicina de la buena a ver barian puedes ponerte la pistola de rayos porque como te puedas poner la pistola de rayos me parece que Nacho va a ver el precipicio Se me ha miedo que tengo la mano. ¡Noooo! ¡Ay no! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! 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 ¡Que estaba todo calculado! ¡Hola! ¡Uff! ¡Manda un premio! Pone Aéreo. Se me ha miedo que tengo la mano. Claro cuando veas a Nacho. Me hiciera caliente. Espérate, voy a esperar a Nacho, va. Raya. ¿Por qué lado? Yo no voy por ahí, por cierto. ¿Cómo que no vas por ahí? Venga, tira. Tenemos que... ¿Qué haces? ¡Que eso no pasaba antes! Pues llama tú a Lester. Ahora va a quitar la poli. Llama a Lester. ¡Lo estoy tentando! ¡No! 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 Vaya, ¿quién ha muerto? No, es que había un... Había flores y tal de alguien que probablemente hubiesen muerto en un accidente de tráfico y atropellado. Y te sigue la gente, ¿verdad? No, pero me siento muy mal. Es que la misión esta no se puede llamar, Lester, la que me ha acordado. Ah. Hombre, ¿por qué ya no se está llamando él? Pero para, 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 para. Que tengo en la poli, Josemo. Es que, tío, escondete o algo, yo qué sé. ¡Shh! Que está calculado. ¡Uh! ¡Que vienen por detrás! ¡Cierra la puerta! ¡Hostia! ¡Ay! ¡Que vienen por delante, Brian! Es que eres tonto, tío. ¡Uf! ¡Ya está! ¡Uf! ¡Madre mía! Tú no sabes lo que... La tensión... Es que... ¿A qué se lo ocurro, tío? Pues tío, al único que lleva la ambulancia, ¿quién va a ser? ¡Ay! ¡Mierda! No, no, tira, tira. Si vas bien. Josemo. 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 Ya estoy. Es que quería ingresar el dinero que tenía. Jeho. Pex. Vas a dejarme como si emis la ambulancia, tío. ¿Qué te voy a dejar a ti? Pero, ¿dónde vas? Hay que coger la otra. Pero, si ¿a quién me ponía la otra? Esta, ahí está, te la pasas. Eso, eso, eso voy a hacer. Si es que Brian, de verdad me está liando. Y me... ¡NO ME PRESIONES! Chico Pues a reiniciar Al menos Al menos ahora ya no muere gente Bueno Nacho si, dos veces ¿Se puede saber como ha muerto Nacho? Estaba en una cobertura Pero si me han pegado un tiro Y por qué no corres Estaba en una cobertura y me han pegado un tiro Creo que me han fusilado todo el avión Ya, pero ¡Huye de la policía! Es que no era policía, era la misión Que tenemos que matar a la gente ¡Alma! Como tardemos como lo de antes Me parece que se nos van a hacer las 11 de la noche ¡Hostia! Pues... Deja de liarla Pero van a hacer las 11 de la noche Efectivamente ¿Quién lo ha liado? A ver Nacho Se va, no... Se va... Se va... No mates a nadie Cuidado con la curva de la muerte Que peligro que no es Que peligro que no es Joder ¿Qué? A ver si te crees que es fácil conducir el trazo este Pues sí, sí que lo es Antes lo llevaba yo Pues ahí tiene la cosa Pues se me va a agregar con la curva de la muerte Y no pasa nada Aparcado Pero ¿Para dónde vas? ¿Por qué me ma... Bueno ¡Uff! La gorda esa le iba a atropellar, eh ¡Mira los de antes, Ryan! ¡Señora! A ver, José, me aquí hay que desimular ¿No lleve sangre a la furgoneta, por favor? Hombre, a lo mejor en la ambulancia es una persona Sí, pero no en el frontal A lo mejor... A lo mejor fíjate cuánto ha sangrado, ¿sabes? Estamos llegando Madre mía, que rápido es esta misión, ¿no? ¡Cierra la puerta, hostia! ¡Que se escapa el aire! Que me reviento contra el... Contra el primero que vea, ¿eh? Yo de aquí he estado guapo No hay nada de espacio No hay nada de espacio ¿Pero qué haces? Un normal Pensaba que había que bajar, es fea, fea ¿Quién ha muerto? ¿Qué? No sé, ¿ha muerto alguien? ¿No? Sí, vidas del equipo 0 No, es que no tenemos vidas en este, porque es indifícil Hola, buenas tardes, caballeros ¿Cómo estamos? No se preocupe, Richie Que la semana que viene voy a por su madre Porre Marcos, que buena gente era Pero si se llamaba Juan Bueno, bueno Hola ¿Cómo estamos, caballero? ¡Hostia, a la morgue, Brian! ¿Que tienen un billar aquí? Ah, no, que es una mesa de operaciones Hola, buenas tardes De CFD A ver... Este muerto no es... Para registrar el cuerpo Yo no pienso meterle la mano debajo de... En ese culo no hay nadie a seguir Hola... ¿Por aquí no? Por aquí no, Brian No hay nada No hay nada Una buena, caballero ¿Cómo estamos? ¿Las escaleras? ¿Tenemos que ir por las escaleras? ¿No podemos ir por el ascenso? Ah, por suerte hay solo un piso Ahora que? Más escaleras por aquí Ah, pues no Más escaleras, Jose, Mo ¿Dónde? ¿Por aquí? Ah, por aquí Por aquí, por aquí No me esperes, ha sido un placer conocerlos caballeros ¿Ya os han pillado? Cubre, cubre, cubre Oye, que bien fue detrás, eh No puede ser Vaya Cubre, tronco Por favor, empecemos desde aquí Esperemos que sí Podría hacerlo el juego, la verdad Nacho Yo creo que sí, porque ya hemos examinado los cuerpos, Cosema ¡Nacho! Es que o sea Nacho, quiero que me hagas un favor Evita todas las cosas cortantes que tengas en tu habitación Pues si acaso te entran instintos de acabar como los que vamos a registrar ahora en la morgue, ya me entiendes Vale, sí Vale, sí, gilipollas ¡F*** me! ¡Horvisólo! Es un anus de suwormado no es la fecha No entre solo, Brian Si, no entras solo No Vas a entrar solo, que va Soy mi prima la vizca, monta caballo Sin bragas Vamos, espérate, prepárate Preparate, prepárate Eh, carabina especial, ¿era la buena? Si Menos mal que te he dicho Espérame Tranqui Hostia, hostia, hostia Mételo en un par de granadas Por ahí, ya está Yo cubro las escaleras Hostia, o sea que los muertos gritaban Brian, ¿has tirado un contra el molotov? Si Nacho, ese... No Vaya, no puedo pasar sin quemarme Si, si, no hace daño el fuego creo Que no me hace daño el fuego Que no me hace daño el fuego Menos mal que... Padre José, me estoy bajando aquí las pelis de Luturrent Chavales, ya vamos a por vosotros Como más vale que vengáis rápido Brian, cúbrete Espérame, que me estoy bajando aquí la esta Espera, espera Cosima, espera Come cosas Come cosas Joder, Brian, te vas a poner como un puto cerdo Espera, espera Espera, espera Cosima, que tengo blindaje Esperate, esperate Voy a lanzar una granadita por ahí Corre, corre, pero corre Yo no sé por qué está Hostia ¿Quién está disparando? Ellos Cuidado, eh Que aquí hay uno ¿Para esto con la jopeta? Si Espera, feo, me he necesito cargar, eh Paso, eh Vale, todas salidas pelis de boca Las pelis de boca, no Ha habido mucha muerte ¿Lo hay que hacer? No lo sé ¿Subir al helicóptero? Pues Es posible Chicos, bajad Chicos Tronco Pero Yo no estoy haciendo nada, eh O sea No aplastes a Josem A Perky Por favor Ya estoy No Ahora para arriba, para arriba, para arriba Para arriba, para arriba Sube, sube, sube Sube ¿Quién conduce? Por cierto Pues que sepáis que es la última vez que va a conducir Ya Oye, no ha estado tan mal, ¿no? Quitando todas las muertes de Nacho Se lo ha muerto una vez ¿Una? Detrás de otra ¿Eso? Oye, pero no salidas pelis de boca, eh No sé quién diseñar el helicóptero, pero no está la sensación de que se tocan las aguas Sí, sí Sí, 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 es verdad O lo mismo, está diseñado para que pasen una entre otras, ¿te imaginas? O sea, pasa una así y la otra así Uy, qué complicado es hacer esto a la vez Estaría guapo No puedo, mi cerebro no me lo permite O sea, que tenemos que desviarnos de la gente Sí Vale, ya está Hay que saltar, ¿no? No Ya verás tú A ver si no quieres comorrar, sí Puedes saltar Te imagino, acá le saltas periquín en plan de Tronco, conduzco yo mejor los helis Yo conduzco mejor que tú los helicópteros Sí Tú la tanqueta y todo lo que tú quieras de Ferrari y su puta madre Pero los helicópteros Vamos, no eres de fiar Pero está guapo el helicóptero que habéis robado ¿De dónde lo habéis sacado? ¿De dónde teníamos? ¿Bronce? ¿Yo bronce? Así que menos quejarte ¿El qué? Que lo he hecho mejor que él ¿Qué dices tú? Uno para uno, ¿eh? Aquí, ahora Se llama yo siempre estoy en la cima, ¿vale? Madre mía, ¿cuánto tiempo sin el desgraceo ese? ¿Cómo se llamaba? ¿José Mico? El José Mico Brian Dime ¿Me puedes dejar matar a Nacho? No, porfa que me asusto Chicos, que solo va a ser Una bala, un trozo de metal pequeño No llega a ser como Acabamos esta misión mía Escúchame, acabamos esta misión y mañana ya hacemos el golpe final No, hombre, ya que estamos Lo hacemos todo hoy, ¿no? Es que son las 8 y 20, tú Ya, pero no sabemos si mañana vamos a poder todo Por cualquier cosa En 40 minutos está todo Ven aquí, Nacho No Me voy a sacar el hacha, ¿eh? Se llama que te bajo el sueldo, ¿eh? Hazlo Te saco el revolver del Red Dead, ¿eh? Ay, que estoy en llamas Ah, pero no pasa nada Que te saco el paludillar ¡Que te hago así! ¡Ah! ¡No tenéis esta fantasma! Mira el otro Brian, en serio ¿Puedes dejarme...? Estoy en llamas ¡Vailu! ¿Qué más? ¡Que miras tú tanto parar, ¿eh? Bueno, en fin, Brian Que vas a meter aquí la misión Sí, espérate que me llame el este Madre mía No seremos aquí los trafic... No, tío En chandals no me pongas, cabrón Sí, sí, sí Por favor, en chandals Tío, que parezco puto rasgo No, en chandals no Tío En chandals no ¡Vamoo! ¡Vamoo! Mira, todo en chandals Me cago en la hostia ¡Hala! ¡Aaah! Oye, déjame guardar la pasta Déjame guardar la pasta, porfa Que me asusto ¿Qué le ha pasado a este hombre? Que le he echado del coche Y tú lo has atropellado No, no me jodas, tío Si parezco Parezco sacado de... Es el ronco que me está llamando Nester Espérate Ahora es para que venga Algún colgado con... Con la moto voladora Y haga... ¡Hello, motherfuckers! ¡Aaah! ¿Con qué me corto? ¿Te has cortado? No me habías dicho que... Tu hubiesse cuidado con las cosas... No te has cortado, te han cortado Es distinto Llama a Lester si necesitas un barco Nacho, sube Vale Ajá, te persigue la poli Bonjunio, pa' ya Creo que sé cómo hacer que no me persiga la poli ¿Qué? ¿Qué? ¡Has hecho el desgraciao! ¡Nacho! ¡Tenías toda la vida por delante! ¡Has perdido! ¡Has perdido 500 pavos! Ya, pero así no me persigue la poli Sí, pero ahora tienes que pagar 200 Una cosa, ¿cuántas pastas han dado? A mí 32.000 Sí, y a mí por ahí también, mucho ¿Qué es que hay, ves? Como divertido ahora mismo, se va Chicos, chicos, chicos Mierda, no me ha dejado The Lord of Gamer Se ha ido ¡No! El The Lord of Gamer no ¡No! Compras el chaleco, tío Pa' que chaleco es de cobardes Porque no hay vida si es tan difícil Yo me he dicho el de antes sin chaleco Y ni un solo problema No, se lo has muerto dos veces Ya, bueno Es que ir de vaquero mola No, mola si jugamos a ser vaqueros Pero no si no somos vaqueros Ir de vaquero como... Mira esto, mira esto Sigiloso ¡Míralo, míralo! Huidizo Merodeador Escurridizo Sigiloso Todos igual, ¿no? No, ya tenía que estar El tonto del cable Ya, el pelacable Eres Ay, mira El único tonto Que no lleva chaleco No, yo soy el jefe Yo soy el jefe A mí Yo A mí me disparas en el pecho No pasa nada ¿Ah, sí? Pues a ver si te revillentan No, si no cobramos menos Mierda ¿Qué, Josema? A ver si qué Que te calles Que eres un cabrón Que no lleva chaleco, hostia Que eres más chulo que el resto ¡Eso es mío, hijos de puta! No es de que conduzca Perkins, ¿eh? ¡Qué! Hasta luego, que ha frigao Si podemos ir los cuatro aquí ¿Qué dice los cuatro? ¿Ryan? No ¿Cuál era la tecla para...? Pero que me he cerrado la puerta Hostia, esto parece... O sea, mamá Déjame cerrar la puerta Que hace frío ¡Ciérrala, ciérrala! No puedo ¿Qué tenemos que hacer, chicos? Ahí te lo está diciendo Ya, pero es que no le estoy haciendo ni puto caso No le culpo, o sea, yo tampoco le estoy haciendo caso No tienes que aterrizar ¿Y qué tengo que hacer? No lo sé, pero no bajes Porque ya me vas a llamar la atención Te lo está diciendo Vale, vale Aterriza, pero no bajes O sea... Dejado de las instalaciones... ¡No, no me acerque! ¡Va pa'lante! ¡Va pa'lante! ¿No ves que hay un helipuerto ahí, eh? Pues aparcas en el helipuerto Ya verás tú esto Como va a salir Pues si conduciré yo bien ¡Sigilo! Oye, Paco, ¿te has escuchado algo? No Escúchame, esto es complicadísimo ¡Ah, lo que hayas conducido en el helicóptero, ¿tú? Pero es que este helicóptero nunca lo ha conducido ¡Apargao! Oye, Juan ¿Has escuchado algún ruido o...? Eh... Sabes que lo has dejado mal, ¿no? Y digo, vale, así Que no vale Usa la escalera para bajar, vale ¡Hombre! Sí, pero sabes que te lo has medio cargado, ¿no? Que me lo había medio cargado Hostia, Brian Si es que eres más tiquis, hostia Cuidado que cama la haces No me inspira Nada de confianza Que no se han dado un francotirador con... Yo ya lo tenía de ser Y a mí no me han dado, ¿no? Hijo puto ¿Qué hago? Me los intento cargar, Brian Eh... Si no te van a ver, sí Si te pillan, estamos jodidos Yo voy a cargar el número de la cabina Que ese siempre suele ser un chivato Cuidado que hay cámaras, eh Ya no Aquí hay una cámara, aquí ¿Las cámaras se pueden destruir? Sí, sí Acabo de escuchar a alguien decir ¡Criest! ¡Sí, Cristo, hombre! ¡Estás haciendo bien ahí! Chicos, luego supongo que tendremos que volver al helicóptero, ¿no? Sí Sí Pues me quedo dentro del helicóptero Me espero Bueno, se ha cubierto ¿Lo habéis hecho? Un web así encontrado, perfecto Hay que matar a los guardias Ya, pero... Coño, ¿cómo los vamos a matar si...? ¿Alguien entiende? Es que me cago en mi puta calavera Sí, no, me quedo igual, tranquilo Telepizza, por favor Sí Calle tal Número tal Patio tal Sí, una pizza con cuchilla Gracias Hola ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué coño? Que pensaba que se nos había jodido No, está mi madre ahí hablando Ah, vale La Fátima Hola, Fátima Bueno, eso tronco Hay que... Es que el francotirador es el único arma con silenciador que tengo Vale, le voy a no matar al de la puerta Igual así por eso Tú solo mata a los que sean imprescindibles, o sea Uy, chicos, chicos, que bajo No os preocupéis, que yo ya debajo, eh Que... Uy No matéis por matar Hay que tener cuidado Ay, la puta madre Dejad al de la puerta Perkins No, no, no le hagan nada a ese No le hagan nada a ese Cuidado, los dos guardias vienen a tu camino Voy a matar a todos, tío Yo igual Matadlos a todos y veréis como nadie ve nada ¡Brayant! ¡Con cautela, eh! Tengo que mantenerlo quieto, gente ¡Laca! ¡Estás haciendo bien ahí! No puede verte nadie Si no hay nadie para verte ¿Verdad, Brian? Como lo veo Están bien ¿Ya no los hemos cargado todos? Sí Bueno, ¿y ahora qué? Vaya El objetivo, por lo que veo, ¿no? Fernando, sí Hay que matarlos No puedo haber fallado el tiro Se te ha caído la ventilla ¿Qué hay que hacer? Entrar a las instalaciones Pero no sé por dónde ¡NOO! ¿Qué haces? Que me he caído del tejado Pero con el paracaídas de España Porque siempre es español Pero ¿cómo te...? O sea, es que pues ahí he empezado la venta de cero ¡No sé! Tío, es que... ¿Por qué no parás de liarla? Josima, si me ha salido en todo lugar No es que es liarla ¿En qué momento dices? Voy a tirarme desde el balcón Que seguro que es buena idea Porque yo he pensado Coño, he subido Pero no era tan alto Y en cuanto he visto el paracaídas Le he dicho Ya está La altura necesaria mínima para paracaídas Y es que... Y en cuanto he visto el suelo Ya he dicho Me parece que me va a tocar ir a Gustavo Que no sepa quién es Gustavo Es muy dentista Creo que será mejor Que el golpe lo dejemos para mañana Porque vamos a estar media hora aquí ¡Nada, nada, nada! Aquí no hay dolor Todos para abajo, señores Hacemos este y el final para mañana Hoy voy a ir a cenar Ok, sí, eso ¡Ay! ¡Qué hostia me he dado! A este ritmo ¡Ay, vaya! Alguien... ¡No me lo puedo creer! El club del suicidio De verdad Me estoy contando que Brian y yo somos los mismos Espérate, espérate Que luego Va a ir por otro Es que vamos Es que me lo veo Ni de repente va a estar Brian Echándole la bronca a uno Y va a hacer ¡Po! Contra el suelo Y dice ¡Uy, me he matado! No os tiréis Mejor hacernos sin prisas ¡Qué sabio! Este hombre aquí ha leído Tiréis y prisas Por cierto ¿Cómo se baja por las escaleras? Pues... Te hacen casi de asala ¡Vaya alguien! No pasa nada No me he hecho nada de daño Porque yo sé caerme Es que estas escaleras Están puestas a mala leche No hay un solo videojuego En que las escaleras no den asco Cállate Cuidado Dos guardias vienen tu camino ¡No hay un solo videojuego! No importa ¿Tú crees que a este señor Le importa la alarma? Que no, que no sabes No me deja registrarle Oye, la tengo Mira, vamos a seguir a Brian Si Brian la palma ¡Oy! Oye Paco ¿Tú has escuchado algo? No Oye Paco Tronco Desactiva la alarma Que estoy un poco Hasta los huevos Perdón, ¿eh? Juego Era un pasito más A donde yo estaba Lo siento Madre mía Madre mía Hola, buenas tardes El técnico del ascensor Oye Paco ¿Esos cuatro que van bajando? ¿Esos quiénes son? Pues no lo sé La verdad Yo he visto científicos Y he dicho Los científicos son malos O la ciencia Cuidado, ¿eh? Que aquí nos pueden linchar Yo voy a poner la A y el B Supongo Yo voy a poner la T Hostia, ¿no hace un poco de calor aquí? No, aquí lo que hace es frío Hay que mantener los servidores bien fresquitos Mire, Brian Yo estoy preparado para el examen de mañana Joder, escúchame Que grande es esto No me jodas Porque esto es prácticamente un CPD Eso dijo ella, José Chicos, estoy perdidillo Perdidillo Súper perdidillo Tronco, si estos son Los estos del Fornite ¿De qué te quejas? ¡Eh! Ya la encontró a Paco Bueno, ¿me dejas hackear o qué? ¡Oh, sí! Oye, no digas palabrotas en español Me parece muy raro Si el servidor no la puede estar más lejos Hostia, ¿qué? Hostia, que hay que hackear y hay que probar las conexiones, ¿sabes? ¿Pero qué me estás comentando? A ver, no soy un experto hacker, pero creo que no funciona así Si me cago en tu madre, 30.000 añitos Soy un puto hacker Soy un puto hacker Éxito Chicos, no os preocupéis Vale, vale, lo he conseguido Lo he conseguido Joder, macho Estos parecen los de Umbrella No me jodas Estoy me acribillando Es que estamos jacando los servicios de Fornite, tío Sí, sí, sí De Epic Games Ya sabía yo que los de Epic tenían la mejor seguridad Aquí la victoria de Royale sois vivos ¡No! Joder Están sorprendidos con una escopeta Chicos, os digo un truco Id entre los servidores Es que a Nacho la acaban de salirte ahí seguro Sí, es que cuando vas entre los servidores te esperan a salir ¡Pero ves entre los servidores apuntando! Yo voy por la esquinita Oye, el chaval, este... ¿Cuánto tiempo se va a quedar? Yo que sé Perkins, pues no sé, parece que... ¿Cómo se hablaba por el micro en el GTA? Te lo tienes que activar ¿No? Creo que estamos en la parte de huir ¿Verdad? O... Creo que sí, ¿no? Pone parte 1 ¡Ay, Dios! Que me ha tocado con el tonto que no tiene chaleco No, no Sí, a huir Corre, Brian Corred, corred ahora, corred ahora, que... Corred, corred Que ahora no han venido todavía los... Los del Fornite A por nosotros Sí, sí han venido, sí han venido ¡Que vienen los del Apex! ¿Te imaginas? Son los que se piensan ellos que somos ¡Hostia! ¡Corre, sube, Brian, sube! ¿Y dónde están estos? ¡Aquí arriba, aquí arriba! Pero... ¿Dónde estáis? ¿Vas a morir? Estoy subiendo, estoy subiendo Pues corre, corred ¡A el ascensor! ¡Corre! Nacho, deja de atascarte Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo ¡Brian, por favor! Gracias por el... ¡Me habéis dejado abajo, hijos de puta! ¡Me habéis dejado fuera de... ¡Estoy fuera del ascensor! ¡Que no, que aquí estás dentro! ¿A que sí, Nacho? Sí ¡Ah! ¡Tú, corre! ¡No, no, no! ¡Cubríos, cubríos! ¡No! ¡Media vuelta, chavales! ¡Esto lo soluciono yo! ¡Toma! ¡Una la grana! ¡Ah! ¡Chicos, chicos, chicos, chicos! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Esta puerta no se abre! ¡Sí, que sí, que está abierta! ¡No! ¡No, no está abierta! Hay que ir al tejado ¿Que vamos al tejado? ¡Como voy a... ¡Tu puta madre! ¡Qué susto! ¡Creía que ese era el helicóptero! ¡Ah! ¡No! ¡Naaaa! ¡Qué tiro de José, mal! ¡La hemos cagado cuatro veces y sigo...! No, todavía no la cagó, Brian, sorprendentemente. ¡Si nunca la cagó, ¿verdad? ¡No! ¡Esperate! ¡El aquí, el doctor Manhattan, el perfecto! Brian, 192, 160. Nacho, que estaba hablando de un tío y me he distraído. Y he puesto 160 y estaba la otra tecla al lado, no sé. ¿De qué estáis hablando? Cosa de informáticos. ¡Ah, que hay que volver a huir! ¿Qué te apuestas? No, no, aparece más arriba. ¡No! ¡Corre, Brian, corre! ¡Hostia, que poco te pesa la arma esa, ¿no? ¡Hostia, a ver, la cojo una manito! ¡Estoy todo fuerte, eh! ¡Corre, corre! ¡Sí, sí, lleva eso, lleva eso! ¡Pero está, cagón! ¡Cógete la escopeta esa, la escopeta, escopeta bullpup, se llama! ¿Por? Un tiro muerto. Los tiras y los tumbas, luego a la cabeza. Esta carabina está chetada. Va, pues vale, métete la carabina por el... ¡Por allá, Horto! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Uh, que bajan! Claro, por eso, por eso. Cuidado que ahí hay uno, si el que sigue vivo. Pero, tío, ¿te quieres morir? Vamos, gente. ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos, tronco! Os voy a joder los servidores de Epic, cabrones. ¡Chicos! Tío, me encanta porque el... ¡Noooo! ¿Qué haces? ¡Que se bajó la granada! ¡Joder, se me ha dejado el que más, tío! ¡Para matarte! Es que en cuanto escucha el... ¡Plic! Y yo... ¡Uy, la granada no ha salido de aquí! ¡Tío, Josima, deja de liarla! No, tronco, que me quiere ir a cenar y acabar esta mención. Si no, me tiro, ¿eh? ¡Oje de sin...! ¡Uy! ¡Gosima, por favor! ¡No tire granadas! Imagínate que en vez de los servidores de... Fortnite, estamos los servidores de la... ¡Gosima, son dos servidores del... ¡Tres, dos! ¿Qué te quiero? Está aquí el GTA metido. Deja de destruir cosas. Menos mal que yo todavía tengo a la mejor persona que jamás ya ha existido. Perkin. ¡Uy! ¡Ah, es que claro! Lo que no me acordaba es que mis granadas a vosotros no os matan. Pero a mí... ¡Claro! Estábamos ahí dentro, ha explotado la granada y solo te has muerto, tú. Por eso lo he dicho. Porque en cuanto yo he dicho, chicos, ni todo el silencio... ¡Pum! Y hoy ya está. Menos me ha quedado un tiro muerto, ¿qué se llama? Ya lo veo, ¿eh? Que sí, hostia. Si les pegas en la cabeza, claro. ¡Hombre! Si les pega en la cabeza cualquier cosa, ha matado un tiro, ¿sabes? ¡No, no, no te creas! Bueno, ¿qué hago con las granadas? ¡No las tiras! ¡Tote, quito! ¿Quién está, te quito? Tío, me encanta porque luego estamos en el ascensor, pero vamos muy de tranquis. O sea, sí, en plan de... ¡Tú, tú, tú! ¡Ahí, en silencio! Música de ascensor. Lo mejor es que antes estaba sin el ascensor y se ha muerto. Es así lo mejor. Corre, 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 corre. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Pues hacia el punto amarillo, pero dando la vuelta, va a ser posible. Oye, que me acaba de spawnear uno aquí delante. Eh, chicos, aquí está usted cerrado. ¿De verdad nos van a hacer? Nos van a hacer luchar. Vale, chicos, chicos. Cubríos, cubríos. Sí, 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 cubríos porque vamos. ¡Ah! ¡Pero tío! ¡Josema, tío! ¡Ah, espérate! Es que, Brian, te digo la verdad. Me gustan las balas, me gusta el hierro, me gusta el plomo. ¡Ay! ¿Lo vamos a tener que destruir también para que entiendas la indirecta? Tronco, que llevas cinco seguidas. ¡Stop! ¡Stop! ¡Basta! ¡Were a minute! ¡Lanzar granadas a los coches o lo que sea! ¡Eso, eso, eso! ¡No, espérate! Es que he visto la bala y he dicho, espera, esta... Esta para aquí, para el pecho. Pero es que no te pongas contra a pecho, tío. ¡Pero yo no iba a pecho! ¡Estaba cubierto! ¡Pero la cosa es que fácil no es! Claro, es tan difícil. ¡Pues por eso! Ponemos la pistolita de rayos, que esas nunca fallan. Yo no tengo la pistolita de rayos. Es verdad, porque eres un mierdas. No, nada, por jugar a otras cosas mejores. A ver, dime una. Como me diga Dragon Ball Fighter, te mato. ¡Vale! Esa te la compro. Pero como me diga Dragon Ball Fighter, es que... Dice, con tu prima. ¡Moriste! ¡Hostia, Brian! Ya veo... ...la munición, ¿eh? ¿Por? Hostia, ¿hace falta que te lo diga? De 100 en 100, que se las traga. ¡Ay! Chavales, este es mi último intento, ¿eh? Si la leamos aquí, yo ya me voy. Brian, que saco la... Si llegamos al puntamarillo y morimos, le ponemos ahí, creo. ¡Maldes balos! Mira que vienen por detrás también. ¡Josema! ¡Que nos... ¡Vamos a ver! ¡Te juro, por Dios! ¡Que estaba disparando por el frente! ¡Es imposible que esa granada volviera hacia mí! ¿Otra vez te has muerto con una granada? ¡Que vamos a ver! ¡Me ha dicho, reventa coches! ¡Pues yo voy a intentar reventar los coches! ¡Ya vale! Yo ya me voy porque estoy un poco cansado. Llevamos todo el día. ¡Sí, sí, sí! Bueno, yo también me piro. Esto es maravilloso. Es que, o sea, madre mía, joder. Deja de liarla. ¡Pues yo a ver si estaba ahí parando! No, en realidad esto no. Pero siete veces... No, en realidad no. ¿Cuántas? Muchas, muchas. ¡Seis o siete veces subidas, tío! El último intento, hijos de puta. Y se ha pirado. Bueno, sí. Digamos, hemos sido. Mañanas y eso. Hasta luego. ¿Y con quién estoy yo aquí ahora? Exacto. Yo también estoy aquí. Claro. ¿Qué hacemos? ¿Nos pasamos el nivel tú y yo y ganamos la paz a nosotros? ¿Te imaginas qué risas? Da igual, yo no cobro porque soy el organizador. Pues nosotros estamos en el nivel. Vaya. Porque la podéis hacer vosotros dos solos. Misión terminada. Tu jefe se ha ido. Tomo un paso y poné... Bueno. Hasta luego. Hasta luego, Maripili. Hasta luego. ¿Qué va a pasar aquí ahora? ¡Nacho! ¿Nacho? ¿Qué hijo de puta se ha pirado? Voy a intentar reventarle la cara. Sí, carga. Sí, carga. Es que me da miedo tabular y cortar el directo y cortar la grabación. Porque cuando lo tabulo en el GTA es como en plan de... ¿Dónde vas tú, gilipollas? Ahora te vas a cagar por tabular. Haces... Y se va toda la puta. Pero la puta, 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 eh. Puta, puta. La cosa es que el directo se corta. A mí me da igual que se corte el directo. Pero la grabación se me jode. Ojalá aparezca con Nacho. ¿Pu**. ¿Quién va a pasar aquí? Por lo tanto, no solo. No, 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 no. No, no, no. Bien. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Antes de irme, yo que sé La última baja, ¿no? 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 La última baja, ¿no?